A los presidentes de la bombilla A los presidentes, número 318 Domingo 24 de agosto ¿Cómo están aquí en la bombilla? ¿Cómo están aquí en Pesares? Saludos muchachos La bombilla, Pesares Todo este vecindario por allá Estamos aquí en el estado Miranda Cancha Múltiple Centro Deportivo y Cultural La bombilla ¡Viva la bombilla! ¡Hola! Me están cuidando ahí la espalda, la retaguardia Saludos a todas estas comunidades Mira cómo hay casas por aquí Casas por allá, ventanas Casas muy bonitas ¿Cómo están muchachas, muchachos? Asomados por la ventana, por allá Donde me dieron café Bueno, vamos a sentarnos Es un día bonito hoy Un día bonito este domingo ¡Espectacular! Dijo por ahí alguien ¡Espectacular! ¿Cómo te llamas tú, espectacular? No se oye No se oye No se oye A ver Ana Quintero Ana Quintero Ana Quintero ¿Tú vives aquí en la bombilla? No, no De Cabimas, Estado Zulia ¿Y qué haces tú aquí en la bombilla? Porque estoy trabajando aquí Y estoy invitado Porque lo quería conocer Y bueno, haciendo mi sueño realidad No, no, no En la bombilla Bienvenida pues a la bombilla Yo soy de la bombilla Saludamos a todos Desde aquí a toda Venezuela Desde la bombilla Estamos aquí en la loma Arriba En la bombilla Desde aquí se ve el mundo Desde aquí se ve medio mundo Miren, petare, petare El municipio Sucre Por ahí está el próximo alcalde de aquí El próximo alcalde de aquí Bueno, vamos a saludar primero Al alcalde Pepe Rangel Alcalde de petare Ahí está Pepe Pepe, ya estás haciendo La acta de entrega Ya estoy listo Para entregarle la banda a Jesse Bueno Hay que hacer un acto memorable Pepe Gracias por estos ocho años Y un aplauso para Pepe Que no han sido nada fáciles No han sido nada fáciles Pero aquí están Resultados Resultados Felicitaciones Pepe Cadete Pepe Pepe Rangel José Vicente Rangel Camarada viejo José Vicente el viejo Desde aquí mi corazón Anita Bueno Miren Ahora Preparémonos para La era Jesse Viene la era Jesse La era Jesse Jesse ¿Cómo será la era Jesse Aquí en Petare En el municipio Sucre? Vamos a darle un aplauso Al próximo alcalde Del municipio Sucre Jesse Chacón Escamilla O Escamillo 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 Dicen los escuálidos Que te están ganando Jesse Vengan aquí Según las encuestas De los escuálidos Ellos ganan en todas partes Bueno No es que nosotros Estamos diciendo Que ya ganamos Cuidado No No hay que ser triunfalistas La batalla es batallando La pelea es peleando Pero nosotros Estamos obligados A triunfar Y triunfaremos Jesse Así es Miren mi cuantos Lo más importante Para Para el periodo Que comienza Es construir El nuevo Sucre Basado en la participación Nosotros Desde que comenzó La campaña interna Del PSUV Hemos construido Todos los programas En base a reuniones Con los consejos comunales Con los comités de tierra Con los comités de salud Con madre del barrio Es decir Toda nuestra propuesta No es Uno lo que es Nada más Vocero De la comunidad de Petare Para Presentar el plan Que hemos hecho ¿No? Con Cuatro Líneas de trabajo Bien consolidados Que son El tema de la seguridad El tema del agua Que es un problema Bien serio Para Sobre todo Las parroquias altas De Petare La Dolorita Fila de Mariche Y Caucahuita El tema La basura Y el tema De vialidad y transporte Y en esos cuatro ejes Conjuntamente con la comunidad Hemos definido Un plan A 100 días Un año Y tres años Que estamos seguros Que con el apoyo De la gobernación De Miranda Y de usted En la presidencia De la república Vamos a consolidar Petare Para hacer de petare Lo que debe ser Sacarlo de las páginas rojas Para que se convierta Precisamente en el petare De la educación De la cultura Y del deporte Y de esa manera Precisamente darle Un petare Vivible A todos los petare Bueno Hacia allá es que vamos Una Venezuela Donde todos vivamos Con dignidad Bueno Mucha suerte Jesse En esa batalla Y tú sabes Que yo estoy contigo Completo Completo Estamos contigo Gracias Y con la bombilla Y con Petare Vamos a saludar Al próximo Bueno Al actual Y próximo gobernador Del estado Miranda Diosdado Cabello Rondón Diosdado Que está terminando Un primer periodo Terminando un primer periodo Y empezando un segundo periodo No En el primero Sacando a Miranda De la situación Más desastrosa Que se pueda recordar Y ahora viene El segundo periodo Diosdado ¿Cómo va la batalla Diosdado? Bueno Mi comandante En principio Bienvenido al municipio Sucre Bienvenido al estado Miranda Aquí a la bombilla Específicamente Donde está Pueblo Guerrero Un pueblo combatiente Hombres y mujeres Hombres y mujeres Niños Aquí hay una Una actividad Constante En este sector Y la batalla De todos los días La batalla De todos los días Reconocemos Bueno La cantidad De problemas Pero también Nos paramos Objetivamente De donde venimos Pues hace tres años Y medio Miranda era la cuna Del neoliberalismo De la privatización Del capitalismo Y hemos ido Con el apoyo suyo Por supuesto Tratando De ir cambiando Cambiando Para mejor Cambiando Para el socialismo Cambiando Para la participación Popular Para el poder popular Y cambiando Sobre todo Para que la gente Pueda disfrutar De mayor felicidad Pueda hacer Pueda vivir su vida Con mucho más tranquilidad En este sector emblemático Del municipio Sucre Nosotros nos sentimos Orgullosos Presidente Que usted esté aquí Acompañándonos A la gente Que día a día Y noche a noche Alrededor de este sitio De esta cancha Hace vida Los consejos comunales Los deportistas Todo el pueblo Toda la gente De aquí De este sector Y estamos seguros Que la visita suya Aquí tiene que servir Como detonante Para que cosas buenas Sigan pasando Aquí en el municipio Sucre Bueno Gracias Dios dado Saludamos a todos Pues los habitantes Los niños Las niñas Las muchachas Las mujeres Los caballeros Los hombres De la bombilla Y de todo petaje Y de todo este municipio Sucre Yo agradezco mucho Las muestras de cariño Por todas esas calles Veníamos ahí subiendo Un vehículo Tiuna Cuánta gente En las calles La señora que iba Con su hija Para el Ávila La señora que venía De comprar Sus alimentos El mercadito Allá En el Mercal El señor Que iba para Consulta En el CDI El muchacho Aquí que sufrió Un accidente Y tenía fractura De columna Y ya está Bien recuperado Y me dijo Gracias a los hermanos Cubanos Todos los días Yo voy A la sala De rehabilitación Integral Barrio adentro La negra La negra linda Que está por aquí Que salió De bachillerato Y va para La universidad El compañero Allá Que me dijo Que es boxeador Y que aspira A ir a las olimpiadas Dentro de cuatro años Ahora todos Podemos ir a las olimpiadas La revolución deportiva La otra señora Que fue lo que me dijo Ah Que estaba terminando Ahora la misión Riva Que tiene ya Más de 60 años Me dijo Chávez estoy estudiando Voy a terminar Misión Riva Y después voy Para la Sucre La otra señora Que me dijo Que es de las madres Del barrio En la misión Madres del barrio Bueno Y hoy venimos aquí Por si fuera poco Por si fuera poco Desde la bombilla Prendida como un bombillo De revolución Como una gran bombilla A lanzar La misión 13 de abril 13 de abril Y por si fuera poco Invité a Farruko Tenemos un plan Farruko y yo Un plan secreto Que le hemos puesto Un nombre clave Punto y círculo Lo aplicamos Farruko Llegó la hora De explicarlo Mira Punto y círculo Es sencillito Vamos a poner el punto Nos vamos nosotros Ponemos un punto aquí Pasamos una raya El radio Del círculo Y hacemos el círculo Ese es el plan Que les parece Farruko Farruko Vamos a lanzar pronto Ese plan Punto y círculo Bueno Les voy a decir Que el primer punto Se llama La bombilla El primer punto Seleccionado Se llama La bombilla Es facilito Usted se ubica En el punto Que es la bombilla Y luego Agarramos un eje Que no tiene Por qué ser recto ¿No? Este es el patrón Y agarramos un círculo De no sé Cinco kilómetros Dependerá Todo lo que esté En este círculo Vamos a comenzar A fortalecerlo Vivienda Hábitat Servicios Centros comunitarios Centros comunitarios Por ejemplo Farruko Que tiene una imaginación Voladora Ahorita veníamos Él andaba en una moto Esta mañana Porque yo Andamos en el plan Punto y círculo Era secreto Hasta este momento Ajá Entonces quedamos En buscar aquí el punto Él andaba por la Yo lo llamé Me dijo No, ando en moto Presidente No veo el punto No veo el punto Dale, dale Que ya aparecerá Porque hay que conseguir El punto primero Y de ahí Nos vamos expandiendo ¿Verdad? Como una onda De una onda Y después el círculo Se va Se va ensanchando El radio El diámetro Va creciendo Va creciendo No tiene por qué ser redondito No, no Esa es la figura Central A lo mejor es una elipse Etcétera Ahora ¿Qué pasa? Aquí conseguimos Este es el punto Cuando yo llegué Dije No, no, si este es el punto Allá tenemos La televisora TV TV Petare Vamos a darle un aplauso A TV Petare La televisora comunitaria Estarán transmitiendo ahorita Vamos a ver Si le damos salida Por al lado Presidente Unos segundos A TV Petare Vamos a ver Si es posible Técnicamente Bueno Ahora Fíjense una cosa Farruko ahorita me dijo A pesar de que están estos Tordos Pero sin embargo Aquí tenemos el espacio Vertical Esta es la cancha Mira Entramos a la vereda La vereda Yo viví en una vereda Vivir en una vereda Es muy bonito Porque es una comunidad ¿Ve? Ahí terminó A uno se enamora En las veredas ¿Verdad? Las veredas son buenas Para enamorarse Y para estudiar También Esa vereda Es muy bonita ¿No? Entré para allá Me hicieron entrar A una casa Muy bonita Saludo a toda esa familia De la vereda De aquí Ahora Farruko mira hacia arriba Y me dice Presidente ya Tengo la idea Primera Esta es la cancha Claro La comunidad es la que manda Nosotros le planteamos La idea a la comunidad La comunidad Termina tomando Las decisiones La misión Bueno Poder popular Pero una idea Puede ser Hacer aquí arriba Como un edificio De servicio Esa fue la idea Farruko Y que aquí Bajo Abajo Que de la cancha Como está Tal cual Levantar una estructura Y arriba Servicio como que Farruko Explícate mejor Por ejemplo Podría ser un lugar Para Que los niños De la comunidad La bombilla Tuvieran allí Clases de Música Clases de arte De maqueta De ciencia De tecnología Un gimnasio Para niños Pudiera ser Hay que estudiar Pudiera ser Un lugar De reuniones Comunales La cosa Política Pudiera ser El punto Bancario Para que la gente Tenga aquí el banco Es decir Muchas cosas Pueden ser El banco Comunal En fin Eso es para discutirlo Con la comunidad La comunidad La comunidad Portará ideas Como dijiste tú Ideas que Espectaculares Y luego Se tomarán las decisiones Pero mire Todo esto es parte De la misión 13 de abril Punto y círculo Es una estrategia Dentro de la misión 13 de abril Ahora Nació Hoy 24 de agosto Aquí en la bombilla Prendida Como un millón De bombillas La misión 13 de abril Erika Faria 13 de abril Ahora Yo voy a ¿Dónde está el guión? Porque yo a veces No le hago caso al guión Aquí hay un guión Pero Yo a veces Vamos a saludar Aquí a todos Ah Tenemos un grupo De nuestros atletas Los hijos De la revolución deportiva Atletas de las olimpíadas Atletas olímpicos María Gabriela Martínez De Grima José Payares De boxeo De judo Isis Barreto No está Isis No está Isis No está Isis Esa muchacha Isis Ven acá para darte un beso Isis Oh Esta negra Yo le voy a dar un beso Tremenda Tremendo desempeño De Isis En esas olimpíadas Ven acá José Payares Que te voy a dar un knockout Ven acá María Gabriela Es gravella Qué linda Cómo te seguíamos Segundo a segundo Dónde está María Gabriela Martínez Ahí viene María Gabriela Y un aplauso de pie Para estos héroes De la patria José María Gabriela Cómo estás tú Compadre Dale aquí Dale negro Ahora es cuando Ahora es cuando hay futuro Dónde está Alejandra Veniste Dónde está No vino Alejandra ¿Dónde está la muchacha Del Sobol Yurubí Maribel Yaisé Mi vida Qué juegazo hicieron Negra linda Muchacha Mira Felicitaciones Estamos orgullosos De ustedes Sí muchacha Mira Negra ¿Cuándo llegaron? ¿Cuándo llegaron? Yo contigo hablé Ah sí Ajá Un aplauso pues Para todas estas muchachas Oye muchachas Y sobre todo Cómo está Bienvenida ¿Cuándo llegaron? ¿Cuándo llegaron? ¿Cuándo echamos una partida? Yo cuando quieran Ya está Ahora sí tenemos la partida pendiente Venezuela 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 Ajá Vamos a ver Que pasen aquí Yo los voy nombrando María Gabriela Martínez Aquí Eso ¡Bravo! José Payárez El enano Payárez José Payárez ¿Qué edad tienes tú José? 22 22 muchachos María Gabriela tiene 15 ¿Cuántos? 18 20 Bueno todas tienen 20 Bueno todas tienen 20 Isi Barreto Isi Tremendas peleas las tuyas Isi Alejandra Benítez No vino Desde aquí Le mandamos un beso a la catira bella Alejandra Yurubía Licar La catira segunda base ¿Cómo las queremos? Maribel Riera Jugó en el Rayfield Maribel no vino A ver Yaisey Soho Centerfield ¿Cuándo tenemos el juego? Vamos a echar una partida Echar una partida Yaisey De Cire Glo ¿Dónde está De Cire? Vaya De Cire De Cire Ale Oscar ¿Dónde está Ale Oscar? Mírala Ale Oscar ¿Dónde viven ustedes? En La Guaira Y la Yaisey ¿Yaisey es de dónde? De Maracay ¿No es? De Maracay De Cire Glo Ale Oscar Géraldine 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 María José Eso María José ¿Cuántos años que tú tienes María José? 20 20 años No los ha cumplido todavía Ajá María José Jessica Paz ¡Eso Negra! Además fue Bueno Acabó con Con la admiración De toda China De toda China Da la vuelta otra vez ¡Eso! Negra Bella Las cubanas son muy bonitas Pero las venezolanas Las dejaron atrás Pire No te pongas celoso Ajá Jessica Génesis ¿Dónde está Génesis? Génesis 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 Francesco Génesis Génesis A ver Génesis ¿Dónde está Génesis? Génesis Esa ¿Dónde está el pin? El pincito ese que tú tienes Te lo quitaste Te lo quitaste De lo bueno es japonés Génesis 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 Andrade María Valero María Marina Es Marina María Valero ¿Dónde? De María De Varina María María ¿Dónde está Chirle? ¿Dónde está Chirle? Yo ando sudando mucho porque tengo una tonelada de sol por dentro ¿Cómo estás tú Chirle? ¿Cuánto mides tú muchachas? 1,91 Bueno Chirle ¿De dónde es Chirle? De Zulia Roslandi Acosta Roslandi La placa Roslandi Mira ¿Cuántos años tienes tú? 16 16 años Muchacha Dios te bendiga Están estudiando, ¿no? Roslandi Y Amarili Villar ¡Dale! ¡Bravo! Amarili ¿Quién me faltó? ¿Me faltó alguien? Yo Beso Lesfil Rubilena Rojas Ah, no te metieron aquí en la lista Pero entonces te voy a dar dos besos Tú ahí juegas Ray Phil Lesfil ¿Y tú te llamas? Rubilena Rojas Ah, ese aplauso ¿De dónde eres tú Rubilena? De Aragua Bueno, de verdad que nosotros estamos orgullosos De ustedes Yo se los dije el día que le entregué la bandera a la María Soto que no vino Ajá Se fue a ver novio seguro Ajá Entonces, les dije Independientemente de los resultados Ustedes están escribiendo historias Aquí hay gente que les ha dicho que no sé qué más Que no estuvieron a la altura Que atacan al gobierno Porque el gobierno supuesta ¿Cómo dijo el Quijote? Si ladran los perros es porque cabalgamos Mira María Alejandra ¿Cómo estás? Mi Catira ¿Cómo estás? Te felicito Estamos orgullosos de ti Y de todos ustedes ¿Quieren decir algo? ¿Alguien quiere hablar? Vaya Váyalo Buenas Soy de Bolivor Bueno, le quería dar las gracias en parte de Bolivor femenino Y que estamos orgullosos por habernos apoyado y por estar siempre con nosotros Y que, bueno, siempre esperamos más de usted Y espero que nos siga apoyando Ahora más que nunca, ¿sabes? Ahora más que nunca Vale, quería decir otra cosa Que el convenio que tenemos los dos En el gimnasio de Bolivor allá en mi pueblo Lo estoy esperando todavía ¿Dónde? En San José San José de? Era San José Sí, el proyecto que hablamos nosotros dos San José Que no está en el mapa todavía Sí, pero San José de De Zulia En el estado Zulia Sí En el estado Zulia ¿Dónde está? Bueno, no tengo aquí a la ministra de deporte ¿No vino? No No está la ministra de deporte ¿Dónde está el ministro Rodríguez? Héctor Héctor Rodríguez, ven acá Fíjate, aquí está Héctor ¿Tú eres de qué deporte? Héctor ¿Bakebol? Claro ¿Pero juegas bien, Bakebol? Claro Sí, en sexta ¿A qué distancia? Tiro de tres ¡Oye! Bueno, mira Tú te vas, pero tú mismo Para allá, para San José Y Luján Te llevas a Luján de la fundación Es un estadio Un gimnasio Del que hablamos ¿Sí? ¿San José de dónde? San José De Zulia En el estado Zulia Para hacer un gimnasio Pero también hay partes con cosas Que también hay que mejorar Como un pueblo muy chiquito No tiene mucha atención Y como es muy lejos Bueno, él va a ir Tú lo acompañas Y van juntos allá Y te llevan a tu equipo Y mañana van Bueno, te vas mañana Mañana te quedas No te vas para Honduras Te vas para allá Para San José Ahora miren Le voy a decir algo Si nosotros hemos apoyado El deporte Pues es una obligación En primer lugar Es una obligación Pero ahora Con este episodio De las Olimpiadas Y la pasión Que se desbordó Aquí en Venezuela Y aquí en mi corazón Ahora con mucha más razón Yo personalmente Voy a estar Mucho más encima Del deporte Apoyando lo que falta Y lo que haga falta Y ustedes Bueno, estamos comenzando Es una batalla Para toda la vida Ya ustedes ven Por ejemplo Que ustedes tienen 18, 20 años 16 años Yo me ponía A ver la señora Porque casi todas Son unas señoras ¿No? La del equipo De voleibol De Estados Unidos De Estados Unidos Ustedes dieron Una batalla Contra las norteamericanas Bueno Esa señora Deben tener 30 años de promedio O la de softball ¿Tú tienes cuántos años? 22 22 Está saliendo Del juvenil ¿Eh? Del juvenil Y esa señora De Estados Unidos Que ustedes jugaron Han jugado Cuatro Olimpiadas No sé cuántos mundiales Y tú las ves Que son ya Unas mujeres De 30 Algunas más de 30 años ¿Eh? Así que ustedes están Ustedes son equipos Casi todos Juveniles ¿Qué quieres decir Alejandra? Bueno, por mi parte Primeramente agradeciendo El apoyo El apoyo infinito Que han tenido Con nosotros Con los atletas De alto rendimiento Que espero que Como lo acaba de decir usted Que sea Que tenga una continuidad Porque No solo puede ser La publicidad Para los Juegos Olímpicos Tenemos que tener una publicidad Mayor Constante Con la selección nacional Que la gente Comience a A conocer A sus atletas De alto rendimiento Lo que realmente Damos el pecho Y entregamos todo Por representar A nuestro país Bueno Agradeciendo Su apoyo Creo que Que tenemos Una Que le estoy solicitando Públicamente Una conversación Personal Este Porque todavía Hay mucha carencia En el deporte nacional Creemos que Hace falta Más personal Realmente capacitado Y que haya sufrido Y que haya sudado El uniforme de Venezuela No podemos Seguir Manteniendo Personas Que quizás Este Conocen Sin embargo No se han empapado Como nosotros Que si nos hemos sudado Esto Y si nos hemos ganado Este uniforme Y de verdad que Es una Es una sugerencia Personal Presidente Necesitamos Que nos escuchen A los atletas Que Muchos de nosotros Tenemos muchas cosas Que decir Y muchas cosas Que aportar Al deporte nacional Y nos tienen callados Solamente somos Los esclavos Que trabajamos Tenemos que aportar También Correcto Bueno Es Lo que dice Alejandra Es parte De la revolución Que tiene que llegar A todos los espacios Revolución Por dentro De las instituciones Revolución Por dentro De las federaciones Deportivas En este caso Revolución Impulsada Por ustedes mismos Ustedes son Las protagonistas Los protagonistas De esta epopeya De esta epopeya Y a nosotros No nos queda Sino decir Ordenen ustedes Y ponernos Al frente Es una responsabilidad Los gobernadores Los alcaldes Las ministras Los ministros Por los momentos Por los momentos En este momento Rafael Ramírez Usted Ministro Y patriota Que yo le doy Tantas tareas Bueno Porque tiene Una responsabilidad Muy grande Y una De la fortaleza Más grande Que tiene Venezuela Es la industria Petrolera Pedereza No hace falta Al micrófono Hijo Ajá Rafael Solo toma nota PDVSA Que abra una oficina Para atender el deporte De alto rendimiento Petróleo de Venezuela Una primera decisión Una primera decisión Y para hacer asamblea Con los atletas Asamblea Oírlo Oír Sus opiniones Oír sus problemas Oír sus planteamientos Sobre el deporte La práctica del deporte Pero en fin Más allá De la falla Más allá De los detalles Ustedes Han escrito Una página Para la historia De aquí en adelante Viene una nueva era En el deporte nacional En el deporte nacional En el deporte de masa Y sobre todo En el deporte De alto rendimiento El deporte olímpico Más allá De los egoísmos De quienes se han dedicado A escribir Editoriales En periódicos En las televisoras Diciendo Que las muchachas Del softball Por ejemplo Que no estaban preparadas Que pobrecitas Que ellas Las echamos nosotros A los leones Así escribieron En un diario aquí Que se las devoraron Allá Ellos son los que están devorados No tienen patria Ustedes son La patria La patria más grande La patria más Más hermosa La patria Más sublime La patria de oro ¿Quiere decir algo más? Alejandra Vamos otra vez Dale Alejandra Yo voy en pro Y en defensa De los atletas Que estuvimos En los Juegos Olímpicos Un poquito aclarando Quizás Falsas expectativas Que se dieron de inicio En los Juegos Con nosotros Y también El aclararle un poco Al pueblo De que De que somos nosotros Y a que vamos Nosotros a unos Juegos Olímpicos Nosotros vamos a luchar Por estar entre los más altos Estar en los más altos Estar en el podio Estar entre las medallas Más sin embargo No se logró El objetivo Que todos queremos El que todos anhelamos Pero Creo que Cada uno de nosotros Llegó allá A luchar A guerrear A que el que se parara Al frente Íbamos con todo Por tumbarlo Y por ser nosotros Los triunfadores Más Bueno No serán los objetivos Esto es parte Del deporte Aquellos que no han hecho deporte No tienen por qué criticarnos Primero tienen que sentarse A hacer deporte De alto rendimiento Y luego sentarse a criticarnos A nosotros Yo tengo cuatro días en el país Y en los cuatro días He tenido dos enfrentamientos Con personas X Que se han dado la tarea De criticar Amigos que están compitiendo Y yo estoy al lado Y no saben que yo soy Una de esas Que estaban ahí peleando Y bueno Lo único que les digo Que para criticar Tienes que haber estado En los pantalones Y es bien difícil Que el montón de venezolanos Que están criticándonos Hayan asistido A unos Juegos Olímpicos A un evento De tal magnífico Te voy a decir algo Los que critiquen Bueno Critican Tienen su derecho Pero este pueblo Las ama Los ama Este pueblo Este pueblo Y ya eso va Ya eso va Quiero decir algo Bueno En nombre de Las chicas del softball Queremos darle las gracias Ajá A ver ¿Qué trajiste? Este bueno En nombre de Todos los atletas En especial Las chicas del softball Que sabemos que Usted ha sido Bien condescendiente Con nosotros Ah Le tiraron la pelota En nombre de todas Le traemos Una pelota de Beijing Y bueno Aparte de todo esto Quería hablar Por todas estas Atletas que están aquí Por todo lo que no están Este bueno Ya lo mencionaron Varias veces Queríamos que aparte De todo lo que nosotros Hacemos en el deporte Y nos entregamos A todo esto Nosotros queremos Queremos un techo Donde Tener una familia Donde progresar Trabajar Y tener nuestra Propia seguridad Y bueno En nombre de todos Queríamos que De verdad Eso se haga Se haga Realidad Es un sueño Para nosotros también Aparte de llegar A las Olimpiadas Seguro Mira Bueno Miren Como les dije El desempeño De ustedes Es para nosotros Un compromiso mayor Un mensaje Que ustedes nos dan Yo por ejemplo Cada vez que veía Alejandra A Silvio A cualquiera De ustedes Solo Ya yo me sentía Orgulloso Ya Ahí está Con los mejores del mundo O ustedes En la cancha de bolivol Antes de que sonara El pito Ya yo me sentía Triunfador Por el solo hecho De ver A nuestras muchachas A nuestros muchachos Bueno En los escenarios Más grandes del mundo Enfrentando A los más grandes Deportistas del mundo ¿Ve? Y además En todas partes No es como antes Que iba un grupito ¿No? Bolivol De repente Pasaban a Sosbol Un día coincidieron Casi los dos juegos Bolivol y Sosbol Me llamó mi hija Rosa Papi, papi Que estrés Que estrés El bolivol Sos de todo Que es un juego Electrizante ¿No? El Sosbol Emocionante Cuando estaban ganándole A Japón Ah, que juegazo Bueno, el picheo Bueno, más bien El bateo de ellos El bateo ¿Qué me trajiste más? Bueno, el nido No es una gran cosa Pero es un recuerdo Para que no tenga ¿Cómo que no es una gran cosa? Esto vale oro para mí Es mi medalla de oro Gracias Muchachas Muchachos Orgulloso de ustedes Desempeño Desempeño De alto rendimiento Bueno, en judo En judo ¿Tú hiciste cuántos combates? Cuatro Yo vi tres Hice cuatro Y quedaste al final En número Séptimo Séptimo ¿Tú sabes lo que es esto? Mira Ella Por ejemplo No trajo medalla De bronce Ni de plata Ni de oro Pero se ubicó Pero se ubicó En el número siete En todo el mundo O este muchacho Del ciclismo Que corrió solo Y quedó En el número treinta Del mundo En una carrera Que duró Como cuatro horas Y no sé cuántos kilómetros Bueno, vamos a seguir Como que va a llover ¿Va a llover? Está lloviendo Está lloviendo ¡Viva la lluvia! ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Allá una compañera Como Rosario Ramos Está allá ¿Del equipo también? No, Rosario No sé qué es Rosario Rosario, Rosario 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 ¿Esta carta es de Rosario? Rosario Mira El tuyo de Rosario Una la voy a guardar aquí Ajá Bueno Mira Tú batea Tú batea Pues hemos hecho una partida loca Un día de esto Las de voleibol juegan softball Las de softball juegan voleibol Las de judo No, ahí no ganan Dominó Tú de voleibol Nos metemos a voleibol también Tú eres de aquí de Petare ¿Qué le dices tú a Petare pues? Bueno Yo le quisiera agradecer a usted Como al municipio de Petare El municipio de Sucre Que me han apoyado mucho Desde que llegué O sea Me dieron un apoyo grandísimo Yo solo quiero agradecer De corazón Y bueno Algo que le quiero entregar Porfa Y Una ayuda que le quiero pedir También de corazón Que me ayude Con el gimnasio de abajo De Petare Donde yo salí El mochonada El gimnasio de Petare Sí, es emocionada Bueno Tenemos muy poco material Y no tenemos para trabajar Ni nada Entonces hay mucho Muchachos Generación pues Que están saliendo ahorita Y bueno Yo quisiera que usted me diera esa mano En Ayudamea Diosdado Pasa por allá Pasa por allá mañana A ver qué les hace falta En el gimnasio Bueno Bueno Ahora permítanme Seguir el programa Mira Qué pasó Negra ¿Todo bien? Uhhh Yo estaba Yo estaba bajo la lluvia Yo no te Agarraba Desde el 2005 Desde el 2005 No me agarraba No te acuerdas de mí Agárrame pues No te acuerdas de mí Ustedes los huevos olivariados Los huevos olivariados Cuando yo Ante el público Te acuerdas Que este es Rosario Rosario Bueno Después los huevos olivariados ¿Aquí me voy a contar el tuyo? Sí ¿Cómo estás Rosario? Excelente En buenas condiciones Este bueno Yo realmente No fui a los huevos olímpicos Pero de verdad Que me siento Identificada Con mi excelente equipo Y todos los que están en Beijing Que pronto llegarán De verdad Que tengo Todos los conozco Hemos compartido Desde aquí Los he apoyado Los he ayudado Y yo sé que Yo soy selección nacional No hice la marca Me operaron en el apendicitis Pero aquí estoy Luchando Y a ver cuando Hay lucha por delante Y preparando Una muchacha Dale pues Rosario Bueno Nos vamos pues Papeles 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 Me los llevo Me los llevo aquí Los voy a leer Aquí las llevo Vamos a hacer el juego De voleibol De softball Esta pelota Yo la voy a poner Allá donde tengo una Que me regalaron El equipo del ejército Yo estaba preso Pocos meses Después del 4 de febrero Tú no habías nacido En casa No Hace 16 años Estaba chiquitica Entonces Pasó algo Muy bonito Fíjate Yo preso Y yo iba a todos los juegos Interfuerza De softball Hubo juegos Interfuerza En agosto del 92 Yo tenía ya 6 meses preso Y yo por Por el periódico Vi Bueno Juegos Interfuerza Me enteré Me dijo mi esposa Entonces mira Que hay los juegos Y me invitaron Que fuera Le dije Anda Lleva a los niños Salúdalo Jugaron en Maracay Y tú sabes Lo que hicieron Llegó mi hijo Hugo Tenía como 8 años Ese otro domingo siguiente Llegó corriendo A la cárcel Por supuesto Papá Papá Mira lo que te mandaron Una pelota Con el trofeo El gran ausente Yo me puse a llorar De emoción Allá tengo esta pelota La pelota se había perdido ¿Sabe por qué? Porque se enteró El gobierno de la pelota Mi esposa se la llevó Mi entonces esposa Se llevó para la casa Y andaban buscando la pelota Iban a llenar la casa Para llevarse la pelota Para dar de baja A los que firmaron Eran todos los del equipo De softball Entonces yo le dije a Nancy Esconde la pelota La pelota la enterraron Eso es una historia Después la pelota se perdió Hace poco Por allá en Mariara Mariara Yo iba por una calle En un camión Y un poco de gente Y una Chávez Aquí está la pelota La pelota Se la llevaron No sé para dónde Para esconderla Volvió después de 15 años Gracias muchachos Bueno Vamos a seguir ¿Qué me traen aquí? Una franela Una foto Una foto 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 Aquí estamos Aquí estamos los campeones No nos gana nadie A ver Ponte adelante Otra ¿No te ves? No Asómate Asómate Otra Es muy chiquito Y la gente no está pendiente de eso Porque está muy lejos La voy a ver Como le dije Seguro que la voy a ver Descanse Saludos a la familia Felicitaciones Seguro Te quiero ¿Dónde? A la base aérea libertada Ahí vive Te quiero Bueno, negro Felicidades Seguro Diosgado va a ir al gimnasio El lunes Anda al gimnasio Para hacer un Estamos orgullosos De nuestros muchachos Nuestras muchachas Son los hijos De la revolución bolivariana De nuestros mejores hijos Epa, no se mojen No se mojen Bueno Llegó el agua Cuántos regalos Déjame aquí La pelota La franela Esto me lo entregan allá Por favor Y esta medalla Que me Me han regalado Bueno Fíjense Entonces No hay mejor manera De responder A las voces De la indignidad Que Continuando la lucha Por la grandeza De Venezuela Y estos muchachos Han hecho Grande a Venezuela Ante los ojos del mundo Bueno Esto me lo guardo Por aquí Está lloviendo muy duro Oye Está lloviendo duro Bueno Vamos a Retomar el guión Una emoción Muy grande Recibir A nuestros campeones Nuestras campeonas Miren Entonces La misión 13 de abril Érica Señores Gobernadores Diosdado Alcalde Pepe Futuro alcalde Jessy Ministro Farrupo Ministra Érica Ministra Yubirí Ministro Rafael Bueno Fíjense La misión 13 de abril Yo la concibo Como en tres direcciones Fundamentales Como la síntesis De muchas cosas Pero Sobre todo Tres elementos Para visualizar Farrupo No la estrategia Primero La infraestructura Habitacional Vivienda Y hábitat Allá donde Llega la misión 13 de abril Es que vamos Bueno Hacer una transformación Integral Urbana Del barrio Del sector Del cacerío Etcétera Segundo Hacer síntesis De lo social La estructura Social Es decir La gente Que debe de hacer Lo primero Lo más importante Las misiones Sociales Deben Converger ahí Y lograr Un agregado Superior Barrio Adentro Madres Del barrio Todo aquello Coordinado En En un impulso Al desarrollo Social Mucho más alto La misión Las misiones Educativas La misión Las misiones De salud José Gregorio La misión José Gregorio Hernández La misión Barrio Adentro Uno Barrio Adentro Dos La misión Rivas La Sucre Madres del Barrio En fin En fin Lo social Lo social El desarrollo Integral De hasta el último Ser humano Que viva por allá En la parte Más recóndita De esa comunidad Seleccionada Porque estamos Seleccionando Unas primeras Comunidades La primera De ellas La bombilla Aquí arranca La misión Trece de abril Y en tercer lugar Muy importante Rafael Tú que estás En el gabinete Económico ¿Verdad? Yubiri También está En el gabinete Económico El de infraestructura Allá está María León Mi María La ministra De estado Para asuntos De la mujer Allá está Morejón Del gabinete Económico Economía Comunal Allá está Jaiman El Trud Y gabinete Planificación Jaiman Bueno Miren En tercer lugar El tema De la economía Comunal La economía Popular Hay que traer Aquí Fuerzas Productivas Al barrio Uno se pregunta ¿En cuántas casas Dentro de la misma vivienda Se pueden instalar Microempresas En un patio O en un recodo De una calle En una calle ciega Hay que buscar el espacio Por ejemplo Rafael Ayer yo le dije A Saúl Ameliá ¿Verdad está Saúl? Saúl Ameliá El presidente De la corporación Petroquímica Ayer estábamos Inaugurando La nueva planta De polietileno En el Tablazo Bien Incrementando La producción Petroquímica A 160 mil Toneladas Al año Bien Ahora Ustedes saben Que con esa Petroquímica Se hace El plástico El polietileno Es plástico Son unas peloticas De plástico No las traje Como unos granitos Unas arvejas Pero son millones De plástico ¿De dónde sale El plástico? Del gas Que estamos sacando Del fondo del lago Del gas Que estamos llevando Bueno De Mariscal Sucre De los campos Petroleros De los campos Gasíferos Hacemos el plástico Ahora Aquí a la bombilla ¿Por qué no pudiéramos Traer la materia prima Si nosotros Se la vendemos A otros países Incluso Como materia prima Si aquí hubiera Un espacio Si la comunidad Lo aceptara Si no hubiera Un impacto negativo De ningún tipo Aquí pudiéramos Hacer una pequeña Instalación En la bombilla Jessy Un galpón Unas máquinas Morejón Inyección de plástico ¿Verdad? Y aquí podemos montar Una fábrica Ponte tú De bolsas plásticas De bolsas plásticas Que se usan Cada día más Una fábrica De inyectadoras Plásticas Para la misión Barrio Adentro Una fábrica De juguetes De plástico Una fábrica ¿De qué más? De tuberías Para la construcción Para la misma misión Tuberías para el agua Servida ¿De qué dices tú Diosdado? Vasos Envases Para el agua Para los jugos Para meter el jugo De allá De mandarina De araira ¿Cómo se llama? De araira De araira De araira De araira ¿Verdad? Ahí se produce mucha mandarina Pero hay que montar una planta Para procesar la mandarina Y hacer el jugo Y conserva Bueno Para poner un ejemplo Nada más Morejón Entonces Esa economía Que va a ir naciendo Dentro de la 13 de abril Es eminentemente Economía Comunal De propiedad Social Porque la fábrica No será De don Perico De los palotes La fábrica Le pertenecerá A la bombilla Propiedad colectiva Propiedad social Y de esa manera Estamos sembrando Las semillas Del Socialismo Bolivariano Nuestro socialismo Que no lo vamos a copiar De ninguna parte Sencillamente Lo estamos creando Y esto se llama Democracia verdadera Hay un video Precisamente Un video La misión 13 de abril Tiene que servirnos Además Señores ministros Señor vicepresidente A todos y todas Para Eso que ya dije Hacer síntesis De las misiones Que ya existen Y por tanto Lanzarla En este año Que es el quinto aniversario De las misiones Socialistas A una nueva dimensión A un mayor Que tengan un mayor impacto En la transformación Integral De las comunidades Vamos a ver pues Ese video Un video Pónganle cuidado La misión 13 de abril Adelante muchachos Y bajaron Con su bandera y su conciencia Pájaro A defender su voluntad Pájaro Contra el fascista Y el traidor Pájaro Y bajaron Soldado y pueblo Solo ser Pájaro Armados de contribución Pájaro Por ti por mí Por los que despreciaron Y bajaron Y bajaron Se encontraron Se quedaron 13 de abril Del año 2002 Fue una fecha Que marcó Un antes Y un después En la historia De la revolución Bolivariana Esa avasallante Actuación Del bravo Pueblo Venezolano Por defender La democracia Y la revolución Liderada Por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías Demostró que el poder Está en la unión Del pueblo En conmemoración A esta memorable Actuación Se crea la misión 13 de abril Con la finalidad De retribuirle A ese pueblo Luchador Su esfuerzo Y lealtad Brindándole Una mejor calidad De vida La misión 13 de abril Es una misión Que viene A impulsar O a reimpulsar Lo que es el poder popular En nuestras comunidades Y a dar Un impulso A todo lo que Ha venido siendo El trabajo De las comunidades De hace Muchos años Con la finalidad De ir rumbo A la erradicación De la pobreza La misión Este 13 de abril Comienza Primero con el Censo socioeconómico De la comunidad Se caracterizaron Familia Por familia Para saber En qué condiciones Se encuentra Cada una De las familias Y en qué condiciones Se encuentra Nuestra comunidad Y de qué carece Cuáles son sus necesidades Y todo eso El objetivo De la comuna Es planificar Y llegar A cuáles son Las prioridades Que tienen todas Estas comunidades Adyacentes a nosotros ¿Verdad? Y buscar Sobre todas las cosas Los recursos Para darle respuesta A esas prioridades Y a medida Que se vaya avanzando Pues Llegar al final De la gran comuna Lo ideal es buscar Como consejo comunal Conformar Lo que son las comunas Esto para El beneficio De un colectivo Y no De un consejo individual Uno de los grandes problemas Que tenemos Es la sobrepoblación Todos los proyectos Que podamos realizar Van a ser puntuales Y de esa manera Poder impulsar Los proyectos Que necesitamos Para brindar Una mejor calidad De vida A esta comunidad La misión 13 de abril Debe trabajar En función De la unidad Y consolidación De las fuerzas sociales Que conforman El bloque histórico Nacional popular No podemos Trabajar solos Solamente Encontrándonos Eh Eh Articulando Los saberes Eh Los conocimientos Que tenemos Podemos Ejecutar Planes Y proyectos En función De mejorar La calidad De vida De nuestra comunidad De esta manera Se logrará Modificar La estructura Socioterritorial Hacia comunas Y ciudades Socialistas Articuladas Autosustentables Para garantizar Así el funcionamiento Desarrollo Y calidad Y calidad De vida De la población Se encontraron Se quedaron En una prueba De amor El pueblo noble Y luchador Por Venezuela Por su honor Va en gran combate Con vergon A rescatar Comunidad A Hugo Chávez Fría El comandante De la nación De la nación Ese fue El 13 de abril En honor A ustedes Al pueblo Heroico Es que nace La misión 13 de abril Y va a requerir Un gran esfuerzo De coordinación El vicepresidente Los ministros De infraestructura Los ministros Del gabinete social Del gabinete económico Ya lo dije Una síntesis Y un Lanzamiento Mucho más alto Mucho más ambicioso De las misiones Recoge Recoge un conjunto De misiones socialistas Y las integra Las integra Sintetiza Y relanza 13 de abril En honor A la rebelión popular De aquel día memorable Bueno Y un poco Para recordarnos Que todos los días Es 13 de abril Para nosotros Todos los días 13 de abril Es decir Días de batalla Días de rebelión Somos rebeldes De rebelión Contra lo que no sirve De rebeldía Creadora Transformadora Una revolución Es todos los días Todos los días Y el 13 de abril Fue Ocurrió en Venezuela Una gran revolución popular Antiimperialista Antioligárquica Antiburguesa Que abrió El camino A la nueva era De la revolución socialista La revolución bolivariana Bueno miren Vamos a hacer un pase Ahora Estamos preparándonos Para Dentro de la misión 13 de abril Aquí mismo en Guarena Hay un avance De la misión 13 de abril Hay un Una Una reestructuración Un trabajo integral Allá En la urbanización 27 de febrero Allá Esa es una organización De bloques Muy bonita Donde hemos ido Varias veces Allá hay un trabajo Integral De rehabilitación De 50 edificios Bueno Ahí también Farruco Punto y círculo ¿Verdad? El punto Los edificios Y en torno a esa obra Se van Nos vamos expandiendo En lo En la infraestructura Las viviendas Las calles ¿No? Los servicios El agua El agua servida La electricidad En esto debe tener Participación protagónica Los consejos comunales Quiero saludar A los consejos comunales De aquí de Petare De la bombilla De toda Venezuela El poder popular Miren Si lo queremos Resumir aún más La misión 13 de abril Tiene como Como dos Objetivos fundamentales De derrotar la miseria Y la pobreza Y crear o impulsar El poder popular Poder popular Es un binomio Poder popular Las comunas Los consejos comunales Deben irse agregando En comunas En comunidades En barrios comunales La bombilla Por ejemplo Cuantos consejos comunales Habrá en la bombilla ¿Dónde están Los consejos comunales De la bombilla? Ahí están Los consejos comunales A ver Alguien Algún vocero O vocera De los consejos comunales Que me diga Ajá Compañera A ver ¿Cómo te llama? Un micrófono Un micrófono allí Violeta González Presidente Buenas tardes Bienvenido a nuestra Comunidad de la bombilla A la sala de batalla social La bombilla de punta a punta Donde Estamos reunidos 16 consejos comunales Que hacemos vida En la sala de batalla Y abriéndole las puertas A los demás consejos comunales Que quieran integrarse A nuestra sala de batalla La sala de batalla Oigan bien esos términos Es una sala Esta es la sala de batalla Aquí ¿Correcto? Sí Tenemos La sala de batalla La bombilla de punta a punta Tenemos cuatro meses Trabajando con el ministerio De participación social Y funda comunal Nos ayudaron A constituirnos Como sala de batalla social 16 Hasta ahorita Tenemos 16 consejos comunales Ellos son Palmas de la bombilla Pradera Cumbre Milagro Las Barracas 24 de marzo La bombilla sector 2 La bombilla sector 1 San José parte alta Mirador de la bombilla Tenemos este de Lávila Tenemos Al Alcabala Parte alta Y Callejón Oriente Y San José sector 2 Cuanto Oye Me gusta ese término La bombilla De punta a punta Parruco Porque es como punto y círculo De punta a punta Es decir La bombilla de punta a punta Es decir Ese término es muy bonito De punta a punta Bueno Entonces fíjate Fíjate una cosa Así decíamos nosotros Cuando estábamos chiquitos Que nos mecíamos En la maca La maca de mi papá De punta a punta Mira De techo a techo Y mi mamá y mi abuela Muchachos Están meciendo de punta a punta Fíjate ¿Cuántos consejos comunales Habrá en la bombilla? 23 consejos comunales En el eje número 8 Como lo tiene establecido La gobernación del estado Miranda A través de la gobernación Hicieron Un eje Ok Ahora fíjate Un eje Fíjate en los términos Que estás usando Violeta ¿no? Sí Esto significa El pueblo Apropiándose De concepto estratégico Y elaborando estrategias De punta a punta Los ejes Consejos Ahora La misión 13 de abril Tiene Esos dos Como ejes Yo hablé ahora De ámbito Para Paranoco Para yo no No quiero confundir a nadie Hablé de tres ámbitos De la misión Primero Primero la infraestructura física ¿Verdad? Las viviendas El hábitat Segundo Las misiones sociales Articularlas Sintetizarlas Concentrarlas Educación Salud Cultura ¿Eh? Telecomunicaciones Todo eso es parte De la infraestructura Bueno Que todo es humano Todo es para Para la vida humana ¿Eh? Primero Repito La infraestructura social El ser humano Las misiones sociales Segundo La infraestructura física Y tercero La infraestructura económica La producción económica Que a veces se nos olvida Se nos olvida No hay que Hay que crear Generar micro Unidades de producción En el En el patio O en el cuarto De una habitación En una habitación De una casa Mejor dicho Pudiera funcionar Una microempresa De confección De ropa De vestido De ropa Por ejemplo Hay que hacer un esfuerzo Supremo Morejón La economía comunal Y ahora hemos aprobado Las leyes habilitantes Para impulsar La misión 13 de abril Todo esto Está concatenado Todo esto Está concatenado Todo esto Está enlazado Ahí anda la oposición Bueno Diciendo que van a llamar Un referendo Un abrogatorio Que van a ir a la OEA A denunciarnos Porque hemos hecho Unas leyes para el pueblo Esa es la oligarquía Bueno Señores de la oligarquía Nosotros seguiremos Haciendo Leyes para el pueblo Leyes para el desarrollo Del pueblo Para luchar Contra la excursión Contra la pobreza Lo que pasa Es que las leyes Anteriores En la cuarta república ¿Quién las hacía? La oligarquía Para ellos Beneficiarse Excluían al pueblo Dígame La ley De la vivienda La nueva ley De vivienda Hicimos una reforma ¿Es para qué? Para darle participación A los consejos Comunales Para incrementar La capacidad Del Estado Y del pueblo En la solución Del problema De la vivienda La ley La ley de economía Comunal Y de unidades De producción Social Y propiedad Social ¿Para qué? Para incorporar A los consejos Comunales En la producción Económica Y quitarle La hegemonía Económica Que todavía ejerce La burguesía Criolla La oligarquía Hay que romper Esa hegemonía Económica Los monopolios Estamos obligados Ahora por ley Bueno la constitución Nos obliga La ley es el desarrollo De la constitución A apoyar A los consejos Comunales Para la creación De unidades De producción De propiedad Social En los barrios Ahora Hablé de esos tres ámbitos Pero ahora Estoy hablando De dos Como líneas Centrales Estratégicas Objetivos Estratégicos Elevar el nivel De vida Para dejar atrás La exclusión La miseria Y la pobreza Ese es un objetivo Y el segundo Potenciar aún más Las instancias Del poder popular Los consejos Comunales Y todas las demás Instancias Del poder popular Deben ir Enlazándose Agregándose Uniéndose Unas con las otras Para ir formando Instancias Superiores A la comunidad Para ir creando Las comunas Las comunas La bombilla ¿Cuántos habitantes Tiene la bombilla Aproximadamente? Sí Aproximadamente Tiene Cinco mil ochocientas Familias Y trece mil Habitantes Bueno Perfectamente Cinco mil ochocientas Familias Pueden conformar Una comuna La comuna La bombilla Una nueva estructura Social El autogobierno Popular Esa es la democracia Verdadera Esa es la revolución Democrática Estamos creando El socialismo En todos estos espacios El socialismo Desde el barrio El socialismo Desde la calle El socialismo Desde el campo Para eso llegó La misión Trece de abril Debo decirles Que yo aprobé Porque vi los planes Y hemos seleccionado Un conjunto de áreas La primera de ellas La bombilla Pero hoy estamos arrancando En todo el país La misión Trece de abril He aprobado Además de los recursos Que ya ustedes tenían En cada ministerio La alcaldía Tiene que apoyar también Con lo que pueda La gobernación He aprobado Hace tres días Cuatrocientos millones De Bolívares Fuertes Para la misión Trece de abril Para este arranque Para el arranque Para el arranque El combustible de arranque De la misión Trece de abril Mucha Contraloría social Erika Son ustedes Los que tienen Que controlar Chequear La inversión Y el gasto Para acabar Definitivamente Con la corrupción La ineficiencia La burocratización Transparencia Y yo estoy seguro Que en manos del pueblo Como se ha demostrado Los recursos Van a rendir Mucho más Bueno Gracias Violeta Vamos a hacer el pase Ahora para ver Que es lo que está pasando Allá En Misión Trece de abril En la urbanización Veintisiete de febrero Vaya que combinación Veintisiete de febrero Trece de abril Adelante Quien recibe El pase allá Coronel Peña Chaparro Presidente De instituto De vivienda Y hábitat Del estado Miranda Deben estar También las comunidades Del bloque Cincuenta y uno Y consejos Comunales De la urbanización Veintisiete de febrero También me informan Que hay un mercal Ahí muy cerca Mercal Sigue creciendo De la misión Alimentación Los mercados Los mercalitos Pedeval Pedevalito El gobierno bolivariano El pueblo organizado Juntos Hemos derrotado El plan Del imperio Y la oligarquía Pitiyanqui De desabastecer al país Los derrotamos Cada día El pueblo comerá Más Y mejor Mientras haya revolución bolivariana Mientras haya gobierno Y haya pueblo Y haya pueblo Organizado Mercal Sigue creciendo Vamos a dar el paso Pues a Peña Chaparro Adelante allá En veintisiete de febrero Peña Chaparro Patria Socialismo Muerte Buenas tardes Mi comandante jefe Nos encontramos En la urbanización Veintisiete de febrero Cuna De la revolución bolivariana La urbanización Veintisiete de febrero Es un ejemplo De rehabilitación Y recuperación Recuperación De una urbanización popular Nosotros comenzamos Los trabajos De esta urbanización En el mes de agosto Del año pasado Y aspiramos Concluirlos En el mes de diciembre De este mismo año La ubicación De la urbanización Como bien se puede ver En esta carta Se encuentra Al norte Del municipio Ambrosio Plaza De La ciudad de Guarenas Muy cerca De la autopista Gran Maricale de Acucho Y la intercomunal Guarena Guatires Es un conjunto Que consta De sesenta y dos Bloques O edificaciones De diferente Tipo Para un total De tres mil Setecientos setenta y ocho Apartamentos Que Acogen A la población Que vive Y hace vida Acá En esta urbanización Tenemos que Para la recuperación De La urbanización Se intervinieron Cincuenta edificios Con un monto total De cincuenta y ocho mil Novecientos De cincuenta y ocho millones Novecientos mil Bolívares fuertes Los cuales fueron aportados Veinte millones Por la gobernación Del estado Miranda Treinta millones Novecientos Por el Ministerio de Vivienda Y Hábitat A través del Fonden Y ocho millones A través del Instituto Nacional De la Vivienda Y el Hábitat Los trabajos Comprendieron Aunque todavía estamos En un ochenta por ciento De ejecución Todavía nos faltan Algunos trabajos Básicamente La reparación De fachadas Y pintura General Y general Infermedalización De losas de techo Reparación De cuartos Y ductos De basura Reparación De cuartos De bombas De agua Colocación De baranda En pasillos Y escaleras Reparación De tanques De agua potable Reorganización Eléctrica Arreglo Y cuarto de medidores Y sustitución De asesores Que es la etapa Que estamos acometiendo En estos momentos Aquí podemos ver Cómo sectorizamos Junto Eso sí Vale decirlo Junto a los consejos comunales Y a las organizaciones comunitarias Y bienes Si me oye Pásenme para acá Por favor Hágame el pase Para acá Hágame el pase Para acá Peña Chaparro A ver si me estás oyendo Mira De acuerdo Hemos estado viendo El mapa Que estás explicando Ahora Yo te pido Que nos muestren Vayan mostrándonos Qué es lo que está Ocurriendo allí Qué es lo que está Ocurriendo allí Las imágenes Los bloques La comunidad Adelante A ver si me oíste Adelante Sí mi comandante Aquí tenemos Una reseña fotográfica De los trabajos Que estuvieron haciendo Inicialmente Aparte Que también tenemos Unas imágenes De el acabado Que se le está dando Exteriormente A los edificios Ahí podemos observar El granito proyectado Que se le ha colocado A la fachada Cambio Como ya lo dije De las barandas Recuperación Del tanque de agua Como se ve ahí En esa imagen Que estamos acometiendo En estos momentos También estamos En cambios De ductos de basura Como se puede ver También en alguna De las imágenes Ahí también Ahí vemos el ducto De basura Totalmente nuevo Las barandas También se aprecian ahí Ese granito proyectado Que se ha colocado En las paredes De los edificios Antes eran pinturas Ahí hemos colocado Granito proyectado Para que tenga Mayor durabilidad En fin Se han venido Acometiendo Trabajo Tanto Con las comunidades Como con Empresas Que han sido Seleccionadas Para la realización De estas labores En estas comunidades Adelante Bien Le doy la palabra Al gobernador Diosdado Que ha estado Al frente De esa batalla Allá en Guarenas En 27 febrero Para que nos redondee Sobre la explicación De Peña Chaparro ¿No? Todo Esto es parte De la misión 13 de abril En el ámbito De infraestructura Ahora Las misiones La lucha Contra la exclusión Los proyectos Económicos Productivos Bueno Todo Es la visión De conjunto Que nos dice Diosdado Para complementar Si mi cuente Ahí en principio Fíjense como El poder popular Se va empoderando De las cosas Nosotros llegamos allí Recuerda que estuvimos Hace como año y medio Ahí en O dos años Sería en Guarena Y vimos la La comunidad Y en aquel momento Tiene otro nombre Inmediatamente Bueno si vamos a cambiarle el nombre Pero vamos a hacerle algo A la comunidad Nos reunimos con las primeras Juntas de condominios Que había al principio Luego vino Los consejos El auge De los consejos comunales Y ahorita Casi todos los bloques Tiene su consejo Comunal Constituido Y ellos son los que están Participando en la reparación Como les dije Que fue escogida por ellos Fuiamos la prioridad Eran casi 40 años He construido esos bloques Treinta y tantos años Y jamás Le habían reparado Por ejemplo La impermeabilización Esos fueron los puntos El sistema eléctrico El sistema de basura El sistema de agua servida Y los ascensores Que estaban Desde hace por lo menos 15 años Paralizados todos Estamos acometiendo Todos los bloques Ya en un 80% De un 80% de avance De todas las obras Y vamos hasta el término De cambiar los ascensores Y bueno Reimpulsar la vida En ese sector Ahí en 27 de febrero Fíjate Ok Ahora Son 50 edificios Es un proyecto grande 50 edificios Una inversión De 58 millones ¿No? De inversión conjunta Vean ustedes Lo importante de esto Quiero saludar Está con nosotros Aquí por cierto Isabel Iturria La doctora Iturria Es la Directora general Del Se fue la muchacha Que habla Fabuloso Fabuloso Que decía esta muchacha Fabuloso Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa Que cumplió Dos años Ya vamos a conversar Isabel Vamos a darle un aplauso A Isabel Iturria A nuestros médicos Médica Enfermera Enfermeros Trabajadores Del hospital Cardiológico Infantil Rodríguez Ochoa Que ha cumplido Dos años Con resultados Extraordinarios Ahora Ve lo que decía Peña Chaparro Ve lo que decía Diosdado Fíjense Aquí tenemos unos bloques Ahí yo los vi ¿Verdad? Allá Unos bloques ¿Cuántos bloques hay ahí? ¿Cuántos edificios? Dos edificios ¿Cuántos apartamentos? Treinta y dos apartamentos Aquí en la bombilla ¿No? Sí Correcto Treinta y dos apartamentos Bueno Ese es parte del trabajo Que va a comenzar aquí Es correcto Parruco ¿No? Hay que poner eso Bueno Como nuevo Fíjate Los ascensores allá En veintisiete de febrero ¿Cuántos años tenía Que no funcionaba? Por lo menos quince años Por lo menos quince Cuidado sin más Sí señor ¿Ve? Bueno De eso se trata Ahora yo les voy a decir algo A todos los venezolanos y venezolanas Vean ustedes la importancia De que Voy a personalizar Y ustedes perdónenme De que yo Yo a quien ustedes nombraron presidente Un día la oligarquía me sacó Me secuestraron Me destituyeron ellos Porque se la tiran de bravo Y ustedes me volvieron a traer ¿Verdad? Ajá Ok Me volvieron a traer Y luego Vino un referéndum revocatorio Y ustedes dijeron Te quedas ahí Porque si no yo me hubiera ido a descansar A descansar Me hubiera ido a Que se yo A jugar softball El coach del equipo de las muchachas Para allá A las olimpiadas Fíjense yo Ahora Ustedes me han mandado Yo hago lo que ustedes me digan Lo que la mayoría del pueblo me diga Aquí estoy A la orden de ustedes Ahora yo necesito Tener Además de los ministros y ministras Que yo designo Y a los que yo les exijo mucho Bastante Y ellos dan mucho Y les agradezco Y les hago un reconocimiento Ve Cometemos fallas Pero estamos siempre Encima de la falla Pero yo necesito Gobernadores Como Diosdado Que puedan trabajar conmigo Que podamos trabajar Juntos Gobernadores Bueno Como Diosdado Alcalde Como Pepe Que podamos trabajar juntos Ahora como Jessy Ahora Miren Yo estoy aquí en la bombilla Yo estoy tranquilo Yo sé que aquí Bueno la comunidad No todos me querrán Pero Si hiciéramos una encuesta aquí No Algunos que otros escuálidos Habrá por ahí No No hay No hay No por ahí Yo venía bajando Yo venía manejando Y bueno Y toda la gente Muy alegre De repente veo una cara De una muchacha Que iba bajando Y le dije Adiós Negra pretenciosa Le tiré un piropito Con cara de escuálida Porque iba como brava O sería que no sé Pero bueno No importa Yo Yo no soy monedita de oro Pues Como dice la canción mexicana Aquella Y Cada quien tiene libertad De creer Y de pensar Algunos están engañados Yo no soy El Yo no soy ese que pintan Por ahí Yo no soy No soy perfecto Ni soy un Ni soy un ángel Ni soy un santo No No Solo soy un hombre Uno más Como cualquiera de ustedes Yo no tengo más Nada especial que nadie ¿Ve? Pero tampoco soy La bestia esa Que pintan por ahí Dictador Y algunos creen en eso De tanto Se los meten aquí En la cabeza ¿No? Los envenenan Ahora Fíjense una cosa Imagínense ustedes Por un segundo Que estos candidatos Que andan por ahí Como locos Diciendo que ya ganaron Que no sé qué más Imagínense ustedes Que esos candidatos Que son los candidatos De Bush Del imperialismo Son los candidatos De los que me quieren Liquidar Ellos Ellos No se mandan A sí mismos Ellos tienen amo Son unas fichas Como de un tablero De juego Imagínense ustedes Que En las elecciones El 23 de noviembre Uno de esos candidatos Vamos a suponer Que ganaron La alcaldía De Petare Ustedes Vamos a suponerlo Vamos a suponerlo Ustedes creen Que yo pudiera venir Aquí a la bombilla No pudiera Ustedes creen Que las misiones Pudieran seguir Trabajando Como están trabajando No Porque ellos Las van a sabotear Ellos las van Las van a dificultar ¿Para qué? Para echarme la culpa A mí ¿Te das cuenta Que eso no sirve? Que no funciona Van a tratar De sabotear Mi gobierno Para eso Es que ellos Quieren llegar Alcaldes y gobernadores Para sabotear El gobierno Y para tratar De derrocarme Luego No es para Venir a trabajar Por las comunidades No Mentira Ellos no tienen Ningún proyecto Para ustedes El proyecto de ellos Lo hacen en Washington Por allá anda un señor Que fue gobernador Aquí Hace mucho tiempo Un copellano Ah Que va a ganar La gobernación Bueno Imagínense ustedes Que eso ocurriera O el de la gorra Voltea para atrás Que anda por ahí Este otro Que quiere ser gobernador No volverán Más nunca volverán Más nunca volverán Bueno Yo sé que nosotros Vamos a ganar Vamos a ganar En todo el país Pero les hago un llamado Al trabajo muy duro Hoy es 24 Mañana se vence El plazo Para el registro El registro En el En el registro Electoral Permanente Vamos 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 a Todavía hay tiempo De inscribirse Sacar la cédula Laminada Quedan tres meses Nada más Tres meses Es nada Los batallones Socialistas ¿Dónde están Los batallones Socialistas De la bombilla? ¿Dónde están Las brigadas? ¿Dónde están Las brigadas Socialistas? ¿Dónde están Las patrullas Socialistas? Bueno La batalla Es vereda Por vereda Casa Por casa Miren Aquí yo tengo Una encuesta ¿Dónde está La encuesta Que me pasaron? Es una encuesta Bueno Por ahí la tengo Una encuesta Que yo creo Yo creo que es seria No es seria Siempre le he prestado Atención Bueno A la hora de preguntar ¿Usted apoya Al gobierno? Bueno Los que nos apoyan A nosotros Que son Militantes Pues Militantes Un 40% Dice la encuesta A la oposición Un 20% Más o menos Por ahí Que son militantes De la oposición Yo creo Que eso Más o menos Anda por ahí Un poco más Un poco menos Y hay un 40% Que dice Que no están Ni con el gobierno Ni con la oposición Que no militan Pues Bueno Ese 40% O 30% O lo que sean Nosotros Tenemos que irlo Aproximando Para convertirlo En militantes En amigos En comprometidos Con la revolución Porque Esta revolución Es en beneficio De ellos Algunos lo llaman Los niní Niní Ni contigo Ni contigo Bueno Bueno Es con la patria El compromiso Es con Venezuela El compromiso No es con Chávez No Ni con Diosdado Ni con Jesse Es con la patria Es con Petare Es con la bombilla Por eso Es muy importante Que las patrullas Las patrullas Socialistas Por cada Mesa de votación Debe haber una patrulla Que la patrulla Tenga 50 personas O tenga 20 No es lo más importante Si tiene 20 Bueno Es una patrulla De 20 personas Si tiene 15 Es una patrulla De 15 Lo más importante Es que esa patrulla Sea de militante A tiempo completo Y que tengan la lista De los electores De esa mesa Y se los distribuyan Por sectores Mira Vamos a trabajar hoy Todas estas calles Estas veredas Mira Por allá vive La señora Petra Oye Que la señora Petra Es adeca Chico Pero es una buena señora O es copellana O es niní Vamos a llamarla Vamos a visitarla Vamos a convencernos La tarea La tarea De los medios Comunitarios Muy importante Radio BEMBA Que el espíritu Colectivo Vaya creciendo El movimiento Patrio Movimiento patriótico Que todos se incorporen Que nadie quede por fuera Saludamos al general De división Alirio José Ramírez Comandante del comando Regional 5 La guardia nacional Bolivariana En las calles Con el pueblo Al general de brigada Balmorelugo Yepes Del INSEE Militar Al contraalmirante Rolendio Alfonso Bracho Director de la escuela Naval Bolivariana De Venezuela Y a los cadetes De la escuela Naval Que están por allí Los guardiamarina Eh Que bueno Que estén Almirantes Generales Aquí en la bombilla Cuando antes Los cadetes Haciendo pasantía Con el pueblo Compenetrándose Con las comunidades Esto es muy importante Porque Ya lo dice Carlos Marx Ya lo dice Lenin Ya lo dicen Bueno Los teóricos Y los que han hecho Revoluciones Solo la praxis Transforma Usted puede pasar Mil años Estudiando teoría Bueno Está bien Aprenderá mucho Pero la transformación Del ser humano Solo se logra Con la práctica Y es así Señor Almirantes Que estos cadetes Aprenden la teoría Pero es en la práctica social Donde ellos van asumiendo El compromiso social Eh Lo mismo los médicos Isabela Ya en el cardiológico Es en la atención A los Yo conozco Un Un oficial Asimilado Ya retirado Que trabajó mucho tiempo En el hospital militar Yo lo conozco Y él era escuálido Porque desde Cuando yo estaba preso Yo lo conozco Bastante Incluso puedo decir Que en una época Fuimos amigos Cuando yo estaba preso Y me llevaron Al hospital militar Para operarme De la vista Del Terigio Y un trabajo Por aquí En una muela Que tal Él me visitó Y me dijo Y me regañó ¿Cómo es posible Que tú Hayas acabado Con tu carrera? Y yo le explicaba Bueno mi coronel Pero Trata de entendernos No vale Yo no entiendo Cómo tú vas a hacer eso Chávez No Etcétera Bueno Ahora Trabajó en el hospital militar Hace poco Yo tuve contacto Con él por teléfono Y me dijo Mira Chávez Después de tantos años Ahora Estoy contigo Ahora si te entiendo Ahora están trabajando En las misiones Atendiendo a los pobres Atendiendo a los más débiles Bueno Se ha convertido pues Y era un furibundo Era un furibundo Contrarrevolucionario De pensamiento conservador No es un mal hombre Por eso yo insisto No todos los que están Contra nosotros Son malos No No todos Hay algunos Que es que no han visto Completo Que no saben El que no sabe Es como el que no ve Que le presentan Es una realidad Que no es Televisión Por eso es la campaña mediática Para confundir a mucha gente Vamos por ello Miren Tene las misiones Yo sigo insistiendo ¿Qué estrategia Está utilizando ahorita El adversario? Bueno Buscando la falla De las misiones Y se la pasan Todos los días En televisión Que si por allá La misión Barrio Adentro No hay médicos En un consultorio Que una señora Se quejó De no sé por qué Que unos trabajadores De Barrio Adentro Enfermeras Protestaron Porque no les han pagado Bueno Hay fallas Por todos lados Hay que estar encima De eso Ahí es cuando hace falta El poder popular Los alcaldes Los gobernadores Porque es una tarea De todos Ahora Más allá de eso Nosotros tenemos Que hacer un esfuerzo Mayor Por comunicar Comunicar La verdad completa Bueno Barrio Adentro Uno Por ejemplo Ustedes saben Cuantas consultas Estas son las cifras Que le pedí Esta mañana Al ministro Mantilla Y a la misión Cubana La médica Cubana Saben ¿Saben cuántas consultas Ha hecho Dios mío La misión Barrio Adentro Uno Desde que comenzó El 16 de abril Del 2003 Es decir En 5 años 308 millones De consultas 308 millones De esas consultas En el terreno Es decir En la calle En los médicos Que van a la casa Que van al barrio Que llegan aquí A la bombilla De esas 308 mil 136 mil Son consultas En el terreno O allá En el caño Caribe Del Orsa Hacia abajo Por el Capanaparo O allá En los caños Del Orinoco Van allá A la comunidad Indígena Saben cuántas vidas Así como Hace pocos días Me conseguí una señora Que se puso a llorar Y me dijo Ay Chávez Gracias Le digo No me des las gracias Por nada mujer ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Bueno Gracias a ti Están los médicos cubanos Me salvaron A mi esposo Y yo la abracé Y me contó ¿Cómo fue? Ella me contó Los detalles No los recuerdo muy bien Ella me contó Bueno Creo que un apendicitis Gracias a que tenían Muy cerca Un CDI Se salvó Un preinfarto De una persona Si no hay cerca Un médico Y un equipito Se muere Ustedes saben Cuántas vidas Han sido salvadas En Barrio Adentro Uno Pero esto no es Una metáfora No Es que estuvieran Enterrados Ya estos compatriotas Si no hubiera habido Barrio Adentro Uno 99.873 vidas Han sido salvadas En Barrio Adentro Uno Ahora Ahora Diosdado Dime tú Parruco ¿Verdad que nosotros Casi no decimos esto? Casi Casi es a los presidentes El que tiene que decirlo ¿Qué cosa no? Somos muy malos comunicando Y además A contra de Hay como un clandestinismo En las misiones Y en los avances De la revolución Casi no decimos las cosas Y si las decimos una vez Ya creemos que por haberlas dicho una vez Ya está listo No Usted no ven que el adversario Es todos los días Bueno eso tiene que ser Todos los días Es la batalla de las ideas Y publica No solo por televisión Y radio Hacer periódicos Del barrio Publicar una cartelera Allá en la pared del edificio En la calle El megáfono Radio Bemba Volantes Hacer canciones Para comunicar Logro de las misiones Poesía La visión cultura A ese estadio A esa situación Yo quiero que lleguemos Pero hay que darle un impulso Y planificar un poco mejor Bueno Solo para hacer referencia Misión Barrio Adentro Bueno mira Vamos a darle el pase Pero quiero que hable allá Alguien de la comunidad 27 de febrero Como están ustedes Como están ustedes Que más me pueden decir De la misión 13 de abril Allá En Guarena Es verdad En Guarena Adelante Si Buenas tardes Mi comandante presidente De verdad es un honor Para nosotros Que usted En nombre de la comunidad 27 de febrero Nos de la oportunidad Pues de lo que es El lanzamiento De esa misión Tan importante Como es la 13 de abril En una urbanización Tan combativa Que hoy se honra Con el nombre 27 de febrero Adelante presidente Bueno compañero Camarada Explíquenos un poco Que más están haciendo Ustedes Los consejos comunales Hay algo muy importante Que lo dijo Diosdado Yo quiero resaltarlo Fíjense ustedes aquí Aquí hay que hacer Muchas cosas Farruko En algunos casos Hasta fortalecer Con vigas ¿No? Algunos Algunos grupos de vivienda Fortalecimiento Hay muchos huecos En las calles Por ejemplo Hay que mejorar Los sistemas Los servicios Etcétera Ahora Lo ideal Lo ideal Es que nosotros Aquí en la bombilla Y eso tiene que ser La misión 13 de abril Tiene que hacerlo La misión 13 de abril Ahora con la ley De economía comunal Con los recursos Que tengamos Ahora que tenemos El cemento En nuestras manos Las empresas cementeras Ahora que tenemos La siderúrgica En nuestras manos El acero La producción De cabillas Materiales de construcción Vigas Ahora que tenemos La petroquímica En nuestras manos Que la iban a privatizar Y que ahora sí Está produciendo Eso estaba en el suelo Tuberías De plástico De plástico De alta densidad Etcétera Etcétera Aquí en la bombilla Y en todos los puntos Y círculos Farruko Y en todas Las comunas Y comunidades De la misión 13 de abril Érica Tienen que ir naciendo Pero rápido Y bien Empresas de propiedad Social De la comunidad Por ejemplo Empresas de construcción Que tengan maquinaria Para hacer el concreto Que le traigamos El cemento Bien barato Las cabillas Bien baratas Que ellos Tengan poder Para ustedes mismos Los pobres Son los que van A derrotar La pobreza Ellos mismos El pueblo El pueblo Es Traerme Los insumos Montar Farruko Las escuelas De constructores Populares Donde se pueda En el área Donde se pueda Hay que buscar El terreno Meter unas máquinas Terracear Un cerro En un área Como esta Por ejemplo ¿Cuánto puede tener Esta cancha? Vamos a suponer 80 por 40 Hasta menos Farruko Se puede montar Una empresa De constructores Populares Que sea de la comunidad Y que entonces Nosotros En vez de estar Trayendo empresas De otros lugares No Contratamos Según la ley Con la empresa Popular De constructores Populares Para que ellos Mismos Reconstruyan Su comunidad Les damos La obra A ellos Y ustedes mismos Se encargan De hacerlo Y hacerlo bien ¿Verdad? Los consejos Comunales Los comités De tierra Urbana Ah Pero hay que dotarlos De maquinaria De herramientas Que si el trompo Ese que se mueve Así Para hacer la mezcla La maquinaria El camioncito ¿Eh? Las cabillas Capacitarlos Escuelas De constructores Populares Farruko Yo quiero Que ese Eso lo asuma El ministerio De vivienda La creación Como te dije De una empresa Nacional Constructora Ya tenemos una Con Cuba ¿No? Yo no sé si la misma O hacer otra Tú estudialo Tú estudialo con tu equipo Y me recomienda Pero yo quiero Formar una empresa Grande Una constructora Del estado Chicos Del gobierno Que tenga mil máquinas De todos los colores Y de todos los tamaños Que tenga Que tenga fábricas De asfalto De concreto Eso baja mucho Los costos Y nos da más poder Para solucionar problemas En todo el país Pero de esa empresa Pueden derivarse Mil Cinco mil Pequeñas empresas De propiedad social En los barrios Que estén adscritas Que estén conectadas Como sea A la gran empresa Constructora Del estado Me estoy explicando Farruko ¿Verdad? Creo que sí ¿Qué dice Farruko? Un comentario Perfectamente Presidente Yo creo Se lo dije Lo dije Varias veces La reflexión Que Que todo el mundo Conoce El gran constructor Quien ha tenido Capacidad De verdad De hacer infraestructura Es el pueblo Venezolano Y lo ha hecho Muchas veces En las condiciones Más difíciles Sería una insensatez Que no aprovecháramos Esa fuerza Porque además El pueblo Conoce Tiene la sabiduría Lo que le ha faltado Es que el estado Lo apoye Estamos nosotros El gobierno bolivariano Está usted como líder Para justamente Canalizar ese apoyo Esas maquinarias Esa capacidad logística Los insumos Los grandes centros De distribución De materiales Presidente Eso se puede hacer Muy rápidamente Como usted dice Correcto Está por aquí Rodolfo Sanz También el ministro De industrias básicas Y minería Rodolfo Aquí tenemos que montar Empresas de construcción De cabillas De ventanas Bueno Ahora tenemos Sidor Y tenemos el aluminio Tenemos la materia prima ¿Verdad? Claro Y vamos a tener La otra empresa Que vamos a comprar Para la producción De cabillas De media Que es la cabilla Que generalmente Se usa Para este tipo De construcción Bueno Pero hay que trabajar Coordinadamente En un estado mayor De la misión 13 de abril Un estado mayor Bueno Muy bien Vamos a saludar Vamos a saludar También a los Candidatos Alcaldes Del estado Miranda Que están aquí Del partido Socialista Unido Además de Jessy Chacón Jessy Dale un saludo A tu municipio Tú vas a ser alcalde Estoy seguro Será que va a fallar Muy duro Como usted lo ha dicho Bueno Trabajar duro Aquí el 23 de noviembre Para ir construyendo El poder popular Eso se ha avanzado Bastante Desde la gobernación Y el gobierno nacional Y en base a eso Garantizar que a partir De noviembre Todo lo que hagamos Lo vamos a hacer Con la participación Del pueblo Los consejos comunales Estamos preparando Lo que es la escuela Para los consejos comunales Precisamente Para darle toda la formación Necesaria Y garantizar que el presupuesto De este municipio Combinado con el presupuesto De la gobernación Y todo lo que usted pueda aportar Va a estar en el conocimiento De la comunidad Y será Para convertir a Sucre En un ejemplo De la construcción Del socialismo De lo pequeño Desde lo local Desde precisamente el barrio Correcto El socialismo De lo pequeño Me gustó esa Jessy Ese es un concepto De Jessy Chacón El socialismo De lo pequeño Bueno Paso a paso Como un niño ¿Verdad María? Un niño Eso acúñenselo a Jessy El socialismo Desde lo pequeño De lo pequeño A construirlo desde el barrio Desde la esquina El socialismo No va a caer del cielo Como una nube Así no Hay que hacerlo Con los hombres Las mujeres Los trabajadores Quiero insistir Los trabajadores Las trabajadoras La clase obrera Es fundamental En la construcción Del socialismo Bueno A Lidio Mendoza Del municipio Huaycaipuro Allá está Lidio Huaycaipuro Los peques No A ver Ramón Malabé Del municipio Independencia Ramón Malabé Víctor Julio González Del municipio Paz Castillo Saúl Llanes Del municipio Simón Bolívar Vamos a darle un aplauso Son los futuros Alcaldes De todos los municipios De Miranda Edinson Sarmiento De Urdaneta Eli Santiago De Los Arias Agustín Monterola Del municipio De Paez Ayer estábamos por allá Ayer o antier Hay una dinámica Endemoniada Del tiempo ¿No? Estábamos inaugurando La planta De plátanos De plátanos Bueno Fíjate tú Fíjate tú Como dice mi hijo Que me invita Fíjate tú Fíjate tú Así dice mi hijo Hugo Fíjate tú Fíjate tú Dios mío mismo Ajá Fíjate tú Allá tenemos Los plátanos ¿Verdad? Ok ¿Ustedes comen plátano aquí? Sí ¿Ustedes les gusta El bocadillo de plátano negra? Sí Yo me comí Cuatro o cinco Por allá Ajá ¿Le gusta El arepe de plátano? No le gusta mucho Ajá ¿Le gusta la de maíz? Claro ¿Les gusta El qué? ¿Qué más? Los tostones La torta de plátano Los patacones Ayer me comí Tremendo patacón Compadre Ah Venía en el avión Echado ahí Conversando con Unos visitantes Del Salvador ¿Y quién más venía conmigo? Héctor En el avión Y regresando De tremendo acto Hicimos allá en Cabima Con el próximo gobernador Del Zulia Y Ancalo y Martino Y todos los alcaldes Allá los candidatos Me comí Tremendo patacón Maracucho Compadre De eso que le echan Carnes mechadas Y caraote Y todo Bueno Entonces Ajá ¿Y usted de dónde Compran plátano negra? ¿Dónde compras Tú los plátanos? Ah A ver Dime Dime ¿Dónde compras Tú los plátanos? En el cereal En el mercado En la feria En la feria agrícola La feria agrícola Que hacemos Desde la sala De batalla social Que la hemos hecho Ya en José Félix Y hemos venido Trabajando Para fortalecer También esos procesos De la sala De batalla social No solamente La parte alimentaria Sino también La parte De los valores Socialistas Comandante Y eso lo hemos Trabajado En toda la sala De batalla social Que tenemos Aquí en el municipio Sucre Mira cómo salió Hola Negra Pues Tú que estás estudiando Negra ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Eisel Areinamo Comandante Y soy vocera Del sector este Del Ávila Y estamos O sea De los 16 consejos comunales Pertenecemos A 16 consejos comunales ¿De aquí de la bombilla? Sí, sí ¿Y qué tú estudias? No, ahorita no estoy estudiando Estudié una oportunidad De educación Y no terminé Pero bueno Estamos aquí en la revolución Comandante He dedicado mi tiempo A mis hijos Mi familia Y a la revolución Y bueno Y esperamos seguir O sea La vida Darla A lo que es la revolución A que se mantenga El proceso revolucionario A continuar En la En esta En lo que es El municipio Sucre Y desde la mesa electoral De la sala de batalla social Mantener la revolución En Sucre Y en Miranda Con Diosdado Y así Chacón Bueno No digo más nada ¿Para qué más voy a decir yo? ¿Qué más voy a decir? Tú lo has dicho todo Que Dios te bendiga Ahora fíjate Claro Ya tienes tus hijos Tienes tu casa Tu marido Estás en la revolución En la batalla social Y entonces a lo mejor No te da tiempo De estudiar una carrera ¿Verdad? Siéntate por favor De Misión Sucre Yo reflexionando aquí Ahora Imagínense ustedes Lo que vamos a hacer No está la negra Ministra aquí Socorro No vino Socorro ¿Cómo está? La Ministra del Poder Popular Para la Ciencia Perdón Para la Tecnología Y las Telecomunicaciones Jesse Tú que eres ingeniero De Telecomunicaciones ¿Ves? Ahora Todo el que yo nombre Le ponen este el micrófono No Fíjate Mira los microfoneros O microfonistas No es así la cosa No es así la cosa Después hablamos Fíjate A veces yo lo que voy a hacer Es una reflexión Y nombro a alguien No es que ustedes salgan volando A ponerle micrófono A cada persona que yo nombre No es así la cosa Coordinen aquí ¿Dónde está? Esa que está ahí ¿Quién es? Esa no es Teresita Esa no es Teresita Esa no es Teresita Esa no es Teresita Ven acá Teresita Ven acá Esta es Teresita Párate un beso mujer Esa está escondida Está escondida Yo la estoy buscando Hace como un mes El chino la tiene No sé dónde Ven acá Párate dos besos Te quiero mujer Viva Teresita Sé que están trabajando Con Jessy Tenía días que no te veía Teresita maniglia Bueno Entonces fíjate Yo lo que iba a decir Era lo siguiente Ajá Mira Perdí la concentración Jessy Telecomunicaciones Jessy Ustedes saben Que es ingeniero En telecomunicaciones Además de todo lo que es Teniente Revolucionario Estudió Estudió En el ejército Se graduó Estaba graduando Cuando vino la revolución Graduando Después terminaste Diosdado también Es ingeniero De telecomunicaciones ¿No? Ajá De sistema Bueno Son ingenieros Estudiaron Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ella La compañera En verdad Cuando uno la oye Dice Oye Yo le iba a decir ¿Por qué no estudia En la misión Sucre? Pero a lo mejor No tiene tiempo De ir para la aldea Ahora Cuando tengamos El satélite El bicho Allá A partir Érica Terría Ajá Cuando lancemos El satélite Y lo tengamos Allá arriba Bien alto Entonces Con ese satélite Tú sabes Una de las cosas Que vamos a hacer Que yo estoy emocionadísimo Esperando El primero de noviembre El bicho va allá Para la estratosfera Allá arriba Entonces Ese satélite Nos va a permitir Sin costo Para ustedes No tengan que pagar El satélite Que se yo No, no, no Eso es La revolución El socialismo Propiedad Esa es propiedad social No es propiedad privada El satélite Entonces Y con la cante Y con todo Lo que tenemos Tú te vas a poder Sentar ahí En tu casa A ver Teleclases Clases Por satélite Taki, 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 taki Con una computadora Una cosa Y ahí vas sacando Tu carrera Poco a poco Vamos a dar Clases ahora Por satélite A seguir carreras Por satélite Ya no nos hará falta Bueno El tremendo Y maravilloso Método cubano Fidel How are you Compadre Vamos a darle Un aplauso A Fidel Pero el Método cubano Es maravilloso Pero bueno Es con video Con el televisor El ¿Cómo se llama? El El equipo El VHS Las 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 Cintas grabadas Y la clase grabada Ahora no Esto es otra cosa Desde un punto Se transmite Eso va al satélite Un profesor explicando Y tú en tu casa Ahí frente a tu televisor En vez de estar viendo novelas De esas que le envenenan La cabeza A las niñas Sobre todo Y a las niñas Cuidado con las telenovelas Esas capitalistas Envenenan Envenenan Eso todo es un Diseño Es un diseño Ideológico Eso no es Eso no es Gratuito Esos culebrones No Eso tiene una intención Ideológica Destruir El potencial De un niño De una niña De un joven Inducirlo A esa vida Plástica ¿No? Y muchas veces A la violencia A la prostitución A la pérdida A la pérdida De los valores A la violencia Al fumar cigarro Al beber ron Y no sé qué más A las drogas Ojo pelado Con los niños Cuidado Un niño solo Frente a un televisor Cuidado Cuidado No Lo están envenenando Eh Lo pueden estar envenenando Las televisoras Capitalistas El internet Cuidado Cuántas cosas Viajan por ese internet Cuánto veneno Eso es muy positivo Pero tiene doble cara Hay que cuidar Hay que cuidar Sobre todo los niños Las niñas La juventud Bueno Pero ahí vamos a dar Clase por satélite También Isabel Telemedicina Vamos a despedir El pase allá En 27 de febrero Con un aplauso Y sigan adelante Pues Trabajando en la misión 13 de abril A ver Le pedimos el pase Sigan adelante Isabel Vamos a ver Fíjate tú Lo que se puede Fíjate tú Fíjate tú Lo que se pudiera lograr En cardiología ¿Verdad? Con el satélite Un nuevo paso Ve pensando Yo sé que tú eres muy inteligente Quiero felicitarte Isabel Doctora Y a todos los médicos De nuestro cardiológico Y yo quiero que tú misma Le digas al país Porque Claro Yo te vi en un acto No pude ir Lamentablemente En verdad No me avisaron con tiempo Si me hubieran avisado con tiempo Yo me aparezco allá Tú sabes que yo tengo Mi corazón allá Mi corazón es infantil Mi corazón es infantil Yo tengo un corazón infantil Y está en ese cardiológico infantil Para nuestros niños Nuestras niñas Que ahora están siendo atendidos Con dignidad Pobres Ricos Negros Blancos Venezolanos Colombianos Extranjeros No nos importa Es la vida Para nuestros niños Ahora Imagínate lo que podemos hacer Con el satélite En teleeducación Y telemedicina Quiero darle la palabra A nuestra compatriota Con el aplauso De un pueblo Y un reconocimiento Ella es la directora Del hospital Cardiológico infantil Que está de aniversario Isabel Muchísimas gracias Presidente Bueno En primer lugar Enviarle el abrazo De todas las trabajadoras Y trabajadores del cardiológico Que están Esperando Cuando usted se acerca Por allá otra vez A darnos una vueltita El helipuerto Ya está funcionando Para poner en marcha También el programa De trasplante cardíaco pediátrico Y el banco De tejidos cardiovasculares Y comentarle también Que lo de telemedicina Banco de tejidos cardiovasculares Imagínense ustedes ¿Qué es eso? Explícan Eso viene pronto O sea El cardiológico Sigue creciendo ¿Verdad? Sigue ampliándose Sí, presidente El programa De trasplante cardíaco pediátrico Y el banco de tejidos cardiovasculares Pronto es hoy Si usted da la orden Eso se ha venido trabajando Con Uruguay Con España El banco de tejidos de Uruguay Nos ha estado Acompañando de manera Bien solidaria Y de hecho Estaba aquí la gente Los directores Del banco de tejidos cardiovasculares De Uruguay Trabajando conjuntamente Con nosotros El banco de tejidos Está listo Simplemente para ponerlo en marcha Y continuar así Con la soberanía En salud No, pero no esperemos nada Para responder a las necesidades de Venezuela Mantilla ¿Está listo ya para inaugurarlo? Sí, cómo no Mire usted las imágenes Ahí están ya Ah, qué bueno Eso ya en el propio banco de tejidos Dentro de la campana de flujo laminar El tejido se coloca El tejido se coloca dentro de esa bolsa Luego A través de un orificio Dentro de la bolsa Se coloca dentro La sustancia criopreservante Ese material Va luego A una triple bolsa Que mantiene estéril Y totalmente aislado El tejido Que esté dentro de la bolsa Y luego pasa A ser congelado Para ser congelado Requiere un equipo Que va Haciendo el descenso térmico De manera gradual Hasta llegar a menos 120 grados centígrados Y luego pasa Un tanque de nitrógeno líquido Que está entre Menos 120 Y menos 190 grados centígrados En esas condiciones Los tejidos quedan Funcionando perfectamente Pueden ser utilizados Hasta por 10 años Y eso nos permite Especialmente En cardiopatías congénitas Es fundamental Porque nos permite A partir del corazón De alguno de nosotros Que haya decidido Dar vida después de su vida Obtener una válvula Que pueda ser Implantada en un niño O un segmento vascular O un segmento de pericardio Y que pueda crecer Junto con el niño A diferencia de los adultos Que una válvula mecánica Pues nos funciona Perfectamente bien En un niño pequeño Se requiere de los homoinjertos Y eso es algo que además Tiene que ver con La soberanía nacional Nosotros ya estamos Trabajando Directamente Nuestro personal Ya está formado Además se formó Bueno Eso es verdadero Trabajo voluntario Nos quedamos Hasta las 7 Hasta las 8 de la noche Médicos Enfermeras Bionalistas Toda la gente De recontra primera Que forma a los trabajadores Del cardiológico infantil Para tener eso a punto Y podemos decirle Que está listo Presidente Para que usted La orden únicamente Bueno Está dada la orden No Está dada la orden Eso no puede esperar Lo felicito Fíjate que no tenía La información Sobre ese punto Mantilla Vamos Vamos a hacer un evento Un evento Yo Quiero ir al cardiológico Con motivo De su segundo aniversario Lo más pronto posible Voy a tratar Voy a tratar esto De que sea esta semana Que comienza mañana Pues Yo mañana voy a Honduras Ida por vuelta Vamos a hacer el acto De incorporación De esa hermana República Honduras Vamos al alba Un paso más La integración La unión De los pueblos De nuestra América Pero bueno O a mitad de semana Creo que viene El presidente Correa Esta semana El presidente Rafael Correa Nos visita El día sábado Va a llegar el sábado No O el viernes Creo que llega el viernes Vamos a estar Recibiendo Ese gran líder Suramericano Ecuatoriano El presidente Rafael Correa Ahora Yo quiero Voy a tratar De que sea esta semana Tengo la agenda Bastante cargada Pero Ustedes arranquen Con esa unidad Cuando yo vaya Le damos el toque Oficial Digamos De la inauguramos Y como va El cardiológico De adultos Como va La construcción Del de adultos Isabel Presidente Me voy a escapar Porque tengo que decirle Muchas cosas Dime pues Tengo que presentarle Los dos libros Del cardiológico infantil Este que se llama Por el corazón de un pueblo Que de verdad reúne Lo que ha sido La experiencia De estos dos primeros años En el cardiológico infantil Para nosotros es De corazón Y de amor Un libro Que nos llena Que nos llena De hermosa alegría Pero más aún El que se hizo Conjuntamente con el ministerio Del poder popular Para la cultura Que es la guía Para padres De niños y niñas Con cardiopatía Un libro que ayuda A acompañarlos En cada uno De los pasos Desde que el paciente Llega al hospital O aún antes De que llegue Para poder Pues de algún modo Calmar La angustia De esas dos mil Ciento setenta y ocho Familias De niñas y niños Con cardiopatía congénitas Que han podido ser Intervenidas En el cardiológico infantil En estos dos años Gracias también A la participación De los centros Cardiovasculares Infantiles regionales No puedo dejar de decirle Que esta semana Hemos trabajado durísimo En la semana aniversario Estuvo la ministra María León Incorporando A la misión Madres del barrio A las madres De los pacientes Con cardiopatía congénita Que se han operado En el cardiológico Que más lo requieran Estuvo el Instituto Nacional de Nutrición Firmando el convenio Para la red nutricional Nacional Para la atención De pacientes cardiópatas Estuvo Estela Lugo de Montilla Como presidente Del consejo bolivariano De primeras damas Que ha estado Contribuyendo De manera bien En seria La atención integral En todos los estados De las niñas Niños y adolescentes Con cardiopatía congénita El profesor Aristóbulo Ituri Que arrancó con nosotros El programa de formación De técnicos medios De salud Del cardiológico Junto con usted Presidente En ese primer día De inauguración Del hospital El doctor Jorge Rodríguez Que nos apoyó Muchísimo En la arrancada Del cardiológico infantil Y no se ha olvidado De nosotros Y de verdad Ha sido Además El encuentro Con las comunidades De la vega Consejos comunales Comité de tierra urbana Formándose En reanimación Cardiopulmonar Y creciendo cada vez más Para dar respuesta A las necesidades De la gente Honduras Tenemos dos residentes Hondureños Que tienen dos años Formándose como Cardiólogos infantiles Y cuando regresen A su país Van a duplicar La capacidad Porque tienen Dos cardiólogos infantiles Nada más ahorita Trabajando en Honduras Y cuando lleguen Ellos dos El año que viene Formado De verdad Estamos haciendo La verdadera integración Y la verdadera solidaridad Y en el ámbito De la telemedicina Presidente Ya llevamos tres Teleconferencias Con Uruguay Brasil Colombia Inglaterra Haciendo la verdadera Integración Desde las almas Y desde cada uno De los trabajadores Discutiendo Cómo hacer cada día Las cosas mejor Bueno uno se queda Boquiabierto Estupefacto Epa ¿Qué fue? ¿Cómo están allá muchachos? Hola negrita Eso negro Saludos especialmente A los niños Y a las niñas Que Dios los bendiga Muchachos La muchachada Para ellos Es la patria Patria para nuestros niños Patria para nuestras niñas Patria para nuestros hijos Saludos Saludos también A las niñas Grandotas Ajá Mira flaco Cuidate que hay ahí Los niños Ahora miren Miren esto Que voy a decirle Oíamos a Isabel y Turria Maravilloso Ahora Eso es producto De la revolución Producto de la revolución Es la revolución Avanzando 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 Por eso Mire Yo en lo personal Nosotros En lo personal No tenemos nada Contra quienes gobernaron El país No, no Y quienes pretenden Volver a gobernarlo Ahora Nosotros Estamos decididos A que ellos No vuelvan a gobernar No vuelvan a gobernar Miren Sencillamente Sencillamente Porque Sería un grave daño Para el país Le harían más daño Al país Ahora Que el daño Que le hicieron Que fue bastante En el pasado Ustedes creen Que el cardiológico Infantil Todo lo que dijo La doctora Y Turria Con su gran capacidad De síntesis En tres minutos Y muchas más cosas Muchas más cosas Que no dijo Que están pasando Que están ocurriendo Ya voy a ver el libro Isabel Ustedes creen Que el hospital Cardiológico Hubiese podido Construirse Y ponerse en marcha En el marco De los gobiernos De la cuarta república No Jamás Pero voy a decir Algo más Que creen Ustedes Que pasaría Si mañana o pasado Volvieran ellos Los capitalistas La oligarquía La oligarquía Y sus fichas El imperialismo Y su vendepatria Si volvieran A gobernar El país Bueno Lo más probable Lo más probable Seguro Es que comiencen A preparar La privatización Del cardiológico Del cardiológico La privatización Porque Los capitalistas La oligarquía Tiene esa visión De que el pueblo Tiene que pagar Todos los servicios De salud De educación Ahora Si tú tienes un niño Que tuvo la mala suerte De nacer con un dañito En el corazón Algún defecto Bueno Págame Si me pagas Te salvo al niño Si no me pagas El niño se va a morir Ese es el salvajismo Capitalista Esa es la barbarie Capitalista Por eso yo insisto A los venezolanos Solo Por el camino Del socialismo Y esto es Socialismo El hospital Cardiológico Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa Es socialismo Es parte Del proyecto Socialista Insisto Sigamos Fortaleciendo La conciencia Sigamos dando La batalla De las ideas Nuestros adversarios Andan todos los días Que las misiones No sirven Que las misiones No sirven Criticar ¿Por qué? Porque ellos Están preparando El terreno Como ellos creen Que van a regresar Al gobierno Para pasado mañana En el supuesto Negado Que regresen Al gobierno Ellos van a decir No, las misiones No sirven Eso es un fracaso Así que eliminamos Así que eliminamos Las misiones Ellos lo que quieren Realmente Es eliminar Las misiones A ellos No les conviene Que el pueblo Estudie A ellos No les conviene Que el pueblo Se organice En consejos Comunales A ellos No les conviene Un pueblo Despierto Les conviene Un pueblo Dominado Engañado Y manipulado Como tuvieron Muchos años A nuestro Heroico pueblo Este pueblo Ha despertado Y más nunca Debe dormir De nuevo Más nunca Estamos en pleno Proceso De liberación Bueno, miren Miren ustedes esto Miren ustedes esto El cardiológico infantil Estos Estos son los números De intervenciones De cirugía Y hemodinamia Del corazón Pues En niños En Venezuela Vean ustedes En 1998 El último año De la cuarta república Apenas Se hicieron 141 intervenciones Miren por donde vamos Aquí vinimos subiendo Haciendo grandes esfuerzos Pero fue después De inaugurar El hospital Aquí hace dos años Miren el salto Que dimos El año 2007 Isabel 1744 Intervenciones ¿Verdad? Y vamos subiendo Porque la meta Es llegar ¿Cuántos al año? 3.500 3.500 al año Para cubrir La totalidad De las necesidades Del país Y poder seguir Aportando el abrazo Solidario de Venezuela A otros países Latinoamericanos Es uno de los centros Más grandes del mundo En intervenciones Quirúrgicas Presidente Este año Vamos a sobrepasar Encor Que es el más grande De América Latina Y estamos apenas En el segundo año De funcionamiento Yo creo que no hay Ningún país En el mundo Que haya podido hacerlo Y dudo que pueda hacerlo En el futuro Mil intervenciones Entre cirugía Y hemodinamia En niños En su primer año De funcionamiento De verdad Yo creo que eso Es un orgullo Que como venezolano Merece el cariño De todos Y el respaldo De todos A esta hora Al gobierno bolivariano Bueno Felicitaciones Me puede Espero pronto Los voy a visitar Para seguir apoyándole Todo el apoyo Que podamos Se lo vamos a dar Todo lo que haga falta Lo conseguiremos Como sea Por supuesto En el marco De las leyes Y de los proyectos De desarrollo Del país Vamos a seguir Miren por ejemplo Todo esto requiere Del desarrollo Económico Del país De la fortaleza Económica Las reservas Internacionales Están ya por 37 mil Y tantos Millones de dólares Ajá Fortaleza económica Los ingresos Del país Siguen subiendo No solo En petróleo No La recaudación De impuestos De aduanas Impuestos Sobre la renta Las exportaciones En fin El país va a seguir Creciendo Económicamente Y eso Y además Trayendo inversiones Inversiones Ajá No son las inversiones Capitalistas No Son otras inversiones En este momento Aquí estamos invirtiendo Que yo recuerde Nada más Una cifra redondita Capitales chinos 4 mil millones De dólares En inversiones De capitales chinos En un programa En uno Pero si Nos contabilizamos Con las inversiones Petroleras Inversiones Petroquímicas Ferroviarias Etcétera Solo China La China comunista La única China Que existe La China Esa que Ha cerrado Las olimpiadas Con un brillo Esplendoroso Han sido Unas olimpiadas Perfectas De las mejores De toda la historia Yo diría Que la mejor La mejor De las olimpiadas De la historia Lo hizo China Ella acusan a China Los yanquis Acusan a China De violación De derechos humanos Y tal De que es un país Atrasado Ahí está Hay un pueblo feliz Millones de chinos Colmando las calles Las avenidas No hubo ni una protesta Ni represión Ni nada De un país socialista Con un gobierno comunista Una economía abierta Un país Que ha hecho milagros La China Vamos a darle un aplauso A China Al presidente Dujim Tao Al pueblo chino Ahí está Dalia Nuestra muchacha Medallista Medallista olímpica Ese aplauso Para Dalia Dalia Ahí está nuestra muchacha Miren la emoción De esa De Dalia Mira como se mueve La guara Es una guara Ahí va Dale que dale Dale que yo te enseñe Que da la media vuelta Ajá Yo practicaba eso Yo practicaba eso Ese fue un combate Muy reñido Todos los combates Fueron muy reñidos Muy reñidos Ajá Ajá Bueno Bien En ese combate Dalia Se ganó La medalla De bronce Nuestra medallista De bronce Bueno Ahora Fíjense Fíjense En la medida Que la economía Siga creciendo Pues Y llegando inversiones Al país Pues seguiremos Ampliando Estamos construyendo Los nuevos hospitales Mantilla La misión Barrio Adentro Cuatro Estamos reconstruyendo Hospitales Cuando vamos a hacer El próximo evento De Barrio Adentro Dos Los CDI Los CAAT Todo eso está en marcha ¿Eh? Invirtiendo miles de millones de dólares En la salud En la educación En la infraestructura En las grandes obras En la economía La economía comunal Los microcréditos Yo sigo insistiendo Tenemos que seguir haciendo esfuerzos comunicacionales Hablando de esfuerzos comunicacionales Están transmitiendo TV Petare El aló presidente ¿Será que podemos sacar al aire a TV Petare? A ver si podemos sacar al aire las imágenes de TV Petare Para toda Venezuela Para toda Venezuela Avísenme Tenemos el próximo pase listo Misión 13 de abril Pongamos en marcha esta frase Todos los días Es 13 de abril La misión 13 de abril Todos los días 13 de abril Pobreza cero Infraestructura Economía comunal Lucha contra la miseria Otra misión Que cabalga En silencio Porque eso es el secreto No hemos podido sacarla del secreto Hemos hecho esfuerzo Pero no hemos podido Es una misión clandestina Cabalga por todos lados La misión José Gregorio Hernández La misión Que empezó por aquí Por Miranda Por Petare Por aquí comenzó ¿No? Bueno fíjense Aquí está el resumen Que le pedí a la misión cubana Ahora los cubanos No pueden hacer más Los cubanos Están haciendo su trabajo El trabajo comunicacional Es nuestro Y el apoyo a la misión Y compartir Y el pueblo Pero fíjate esto Misión José Gregorio Hernández Se ha culminado El estudio En 19 estados Y en el municipio Libertador Se han estudiado Hasta ahora En apenas un año 283.946 personas Con discapacidad Para una tasa De 1.10% Por cada 100 habitantes Y se han visitado 288 municipios Y 981 parroquias En los primeros 4 meses De la investigación Que comenzó El 24 de julio 2007 Se estudiaron Dos estados Miranda y Delta Macuro Se han visitado 449.445 hogares Haciendo interacción Haciendo interacción Con más de 2.300.000 personas Han participado Hasta la fecha Bueno Esta es la misión José Gregorio Hernández ¿Ustedes creen que esto Sería posible Con gobiernos capitalistas? Saben que lo primero que harían Sería echar a los cubanos Lo primero que harían Sería expulsar De aquí a los cubanos Acabar con la misión Barrio Adentro Por eso es que yo digo Nosotros no podemos Fracasar Nosotros no podemos Ser derrotados En ninguna elección Porque el daño Que esta gente Le causaría al país Sería 10 veces más grave Que todo el daño Que le causaron En el pasado Por eso es que Se los decimos Desde la bombilla Con todas las bombillas Prendidas No volverán caballeros No volverán caballeros No volverán caballeros Caballeros De la mesa redonda No volverán No volverán Vamos a hacerle el pase Misión 13 de abril Esto será A ver Misión 13 de abril Farruko Tú tienes un papel Muy importante En la 13 de abril También tú Rafael La parte económica Productiva Microempresa De propiedad social Que nazcan de PDVSA La CBG Rodolfo Tú Como comunal El ministro comunal Morejón Pedro Morejón Yo preguntaba Por los plátanos Ahora Pero que la negra Me dejó estupefacto Aquí No No atiné A decir más nada Me dio Nocao Entonces fíjate ¿Qué pasa? Negra Yo hablaba de los plátanos ¿Por qué? Porque allá tenemos la empresa Aquí en la bombilla Por ejemplo Este es un ejemplo Pensando en voz alta Pudiéramos montar Una empresa Distribuidora ¿De qué? De productos Que salgan de allá Unos camioncitos Los traemos aquí Y aquí traemos los tostoncitos Los bichitos Estos como se llaman Los bocadillos Que yo me comí como cinco Traemos la harina de plátano Para hacer atol Para hacer no sé qué más de vida Para los niños El plátano es pura fibra Pura fibra El plátano es un producto Muy, muy alimenticio Tiene vitamina Por ejemplo Que yo recuerdo Tiene mucho ácido fólico Las mujeres embarazadas Deben comer plátano Los niños Tienen vitamina De todas las Casi todas las vitaminas ¿Qué más tiene Dios dado? Erika ¿Tú qué sabes de eso? Potasio Potasio ¿Eh? Bueno Entonces digo yo Hay que hacer las cadenas Rafael Las cadenas productivas socialistas Las cadenas de distribución Porque no todo es la producción Después de la producción Viene la distribución Y después viene el consumo En el consumo Hay que hacer muchas cooperativas Cooperativas de consumo Movimiento cooperativista En la distribución Muchas cooperativas Ahí hay que avanzar Con el cooperativismo Los consejos comunales Así como le dimos Aquel camioncito A los consejos comunales De Barlovento Para que ellos busquen Los plátanos Allá en la siembra En la plantación Y los lleven A la planta Donde van a procesarlo También debe haber Unos camioncitos Que traigan los productos A un barrio A un centro De distribución popular Y vamos rompiendo La especulación Porque va directo Que lleve Un camioncito Que distribuya Por los cuarteles De la Marina Allá a la escuela naval En vez de comprar Los plátanos Bien caros por allá Bien baratos Y de los mejores Allá en la guardia En los cuarteles De la guardia Del ejército Que vayan directo A las escuelas bolivarianas A llevar plátanos A traer el chocolate El dulce A traer el pollo Directo Es la economía socialista Yo quiero insistir en eso No dejaré un día de mi vida En lo adelante Que no yo insisto en esto Economía socialista Es vital Para darle cuerpo Al espíritu socialista Para transformar Las estructuras Socioeconómicas Ahora si nos vamos A Punta Negra Perdón Puerta Negra Que dice ahí Punta o Puerta Puerta Negra Puerta Negra Barrio Artigas Parroquia San Juan Municipio Libertador Aquí mismo en Caracas Allá debe estar Jorge Rodríguez Y Aristóbulo Bueno ellos son El próximo alcalde Mayor Aristóbulo Y el próximo alcalde De Caracas Jorge Rodríguez Debe estar también Tamara Duque Griselda Olivero Aida Rodríguez Que están haciendo Ustedes allá Jorge Aristóbulo En Puerta Negra Adelante Adelante Muy buenas tardes Presidente Bajo un torrencial Aguacero Aquí en el sector Puerta Negra Los eucaliptos En la parroca San Juan Aquí no se ha movido Nadie Para dar el inicio A la misión Que va a sembrar El socialismo Desde todos Nuestros barrios El socialismo Construido por la gente En nuestros barrios A través De la misión 13 de abril Estamos arrancando En Caracas En nueve parroquias Del municipio Libertador En 15 sectores De la misión 13 de abril Para una inversión De más de 323 millones De bolívares fuertes 323 mil Millones De los viejos Aquí en la parroca San Juan Con una inversión De más de 17 millones De bolívares fuertes Y en el caso Concreto En este punto En el que nos Encontramos En este momento Junto con La vocera Del consejo Comunal Unión y Fuerza Aida Rodríguez Y con la líder Comunitaria Griselda Olivero Estamos dando Inicio a una Intervención Total De todo el sector Intervención En viviendas En riesgo Más de 124 Viviendas Serán intervenidas En vialidad En agua potable En tratamiento De agua servida En construcción De tres canchas Y eso es precisamente Lo que significa Hacer el socialismo Desde las bases Hacer el socialismo Con el poder popular Porque todas estas obras Fueron propuestas Por los consejos Comunales Por los comités De tierra urbano Por los líderes Comunitarios Y con el acompañamiento Social Político Técnico Del ministerio De la participación Popular Y de las alcaldías Metropolitana Y de las alcaldías Y de la alcaldía De municipio Libertador Podremos ir Con las comunidades Construyendo El socialismo Aquí En el sector Puerta Negra Adelante Señor presidente Bueno Jorge Puerta Negra Saluda a toda la comunidad Yo creo que Nosotros le mandamos El agua para allá Porque aquí llovió un ratico Pero yo aprendí Yo aprendí De los indios De Sudamérica Los incas Los incas Uno va aprendiendo Cosas mágicas ¿Saben? ¿Eh? Los incas Los Aymara ¿Qué me enseñaron? Que cuando uno Hay una amenaza de lluvia Uno sopla tres veces Pero eso sí Desde el corazón Desde aquí ¿No? Ah pero hay que saberlo hacer Eso no es cualquier soplillo No crean que No crean que Cualquier soplillo Hay que saberlo hacer ¿Eh? Entonces yo soplé Tres veces Eh Jorge Ustedes no me vieron ¿Me da? Ah pero yo soplé Tres veces Aquí donde estoy Tres soplentes Bueno Y resulta que el agua Erika Te corrió para allá No fue culpa mía Apunté mal Y le cayó Le cayó A Ritóbula allá Y a Jorge Una lata de agua Bueno Vamos a saludar A todas esas comunidades En Artiga Ese barrio es combativo Yo conozco a Artiga Artiga Además el nombre del gran caudillo José Gervasio Artiga Con la verdad Ni ofendo Ni temo Gran revolucionario Que fue José Gervasio Que decía José Gervasio Artiga Entre tantas cosas Que había que Voltear el mundo Como el que voltea Una cachapa Pues Que el mundo Estaba patas arriba Y es verdad Hay que subvertir El mundo Y había que darle Felicidad A los que viven Infelices Es lo mismo Que decía Cristo Por eso es que uno Anda por ahí con Cristo Yo cada día soy Más cristiano Y amo más a Cristo El revolucionario El crucificado Y resucitado Y que vive Entre los pobres Entre los ricos Vivirá Cristo No, ahí vive el diablo Judas Iscariote El gran capitalista Entre los pobres vive Cristo Nuestro Señor Padre nuestro Que estás entre los pobres Buscando justicia Y buscando vida Para todos Para todas Bueno, mira Hay cinco proyectos En Puerta Negra De la misión 13 de abril Para comenzar Extensión de alumbrado público Hay que arreglar Todas esas líneas Que están sueltas En los barrios Que hacen una maraña Entonces hay que arreglar El alumbrado público Colocación de seis postes Sustitución de luminarias Cambios de acometida Etcétera Segundo proyecto Sustitución y ampliación De los sistemas De aguas servidas Aguas potables Y aguas pluviales Hablando de la lluvia Rehabilitación de caminería Escalera y vialidad Construcción de muros Para taludes Mejoramiento del sistema eléctrico Tres canchas deportivas cubiertas Sustitución de cuarenta y dos viviendas Tercer proyecto Mejoramiento en el sector eucaliptos Cuarenta sustituciones de viviendas Y ochenta y cuatro rehabilitaciones Cuarto proyecto Mejoramiento de las redes de alta y baja tensión Y alumbrado público Quinto Rehabilitación de las redes de agua potable Recolección de agua servida Total 17.6 millones de bolívares fuertes Esto por lo de infraestructura Pero repito Los tres ámbitos Para que sea misión 13 de abril Debe reunir esos tres ámbitos Al menos esos tres ámbitos Hay que seguir la pista Primero Bueno aquí estamos viendo la infraestructura Del barrio Segundo Las misiones sociales La infraestructura social O más bien La estructura social Las estructuras sociales La inclusión La justicia social El nivel de vida Y tercero Lo económico Comunal La producción La distribución El consumo Los tres ámbitos están interrelacionados Así como están interrelacionados El hidrógeno El oxígeno En el agua Pero forman parte de un todo Que hay que verlo como un todo Y hay que impulsarlo como un todo Bueno ¿Qué más nos dicen de esos ámbitos? 13 de abril allá en Artigas Adelante El presidente Estaba empezando a escampar Y con los nuevos tres soplidos Volvió a llover aquí En el sector Puerta Negra Lo dejo con el próximo Alcalde Metropolitano Aristóbulo Esturis Bueno presidente Como lo más importante De la misión Es la gente Vamos a ver Que aquí hay 382 viviendas En este sector Donde habitan 520 familias Un total de 1872 personas Y hay una estructura De organización social Bien importante Que es una característica No solo del sector Sino de toda la parroquia Aquí nos encontramos Con unos 64 Comités De salud Unos 65 Comités De tierras urbanas 34 Consejos comunales 28 Batallones socialistas 3 Circunstricciones socialistas Como puede ver Es una comunidad Bien organizada En este sector En concreto Presidente Tenemos el consejo comunal Vemos que funcionan Las misiones educativas Tanto Robinson Como la misión Rivas Está Barrio Adentro Está el Mercalito El Mercal Se está reparando El local Para reactivarlo De manera que Aquí funciona La parte social Es muy importante Esto está ubicado En la parte alta De la parroquia San Juan Casi en los límites Con el 23 de enero Ya en una zona Que En la zona limítrofe Con el 23 de enero De las viviendas 142 viviendas Están en riesgo De allí Las 40 En sustitución Y las 84 Que van a ser rehabilitadas La El trabajo Con Todo lo que tiene que ver Con el agua potable Aquí es muy importante Porque la recolección De las aguas servidas Aparte de la función Que cumple Es impedir también Las filtraciones Que generan luego Deslizamiento Que es uno de los principales Problemas que tenemos Nosotros en Caracas El agua de lluvia Si no está canalizada Y las aguas servidas Si no las tenemos controladas Nos generan problemas En los derrumbes Y en la movilización Del terreno Y le da inestabilidad A las viviendas Eso es uno de los grandes Problemas que tenemos Las canchas Hay dos canchas Presidente Muy Están un poco deterioradas Van a ser recuperadas Pero además Van a ser construidas De las tres una va a ser construidas También la electricidad Se van a colocar postes Porque la iluminación Es fundamental Aquí hay una organización En toda la sala Situacional de la parroquia Donde tienen ubicado Y localizado Los sectores Que tienen que ver Con la inseguridad Esta es una comunidad Muy organizada Presidente Y así es que tiene que estar Toda la ciudad Y es la única manera Solo con el poder popular Tenemos salvación Adelante presidente Gracias Aristóbulo Muchas gracias Solo con la participación popular Tenemos salvación Es verdad Solo el pueblo Salva al pueblo Por eso Bueno Aristóbulo Hay que ganar Las elecciones Que sea el nuevo alcalde mayor Y Jorge el alcalde Y Jesse el alcalde Aquí de Petare Diosdado el gobernador García Carneiro Gobernador allá En Vargas Toledo ¿No? Alexis El que siga El alcalde de Vargas En fin Y así en todo el país Al enemigo Niagua Vamos a ganar En todas partes Compadre Al imperialismo Niagua Niagua Ahora Para avanzar De todos modos Ya arrancamos Ya arrancamos Bueno con Freddy Bernal Con Pepe Que están concluyendo Su gestión Y lo felicitamos Y ahora vamos a Bueno al galope Hacia nueva Una nueva realidad Nos ha tocado duro Pepe La primera Abrir el camino Es muy duro Ahí está su señora La primera dama Saludos No la había No la había visto Me están tapando por aquí ¿Cómo estás tú Los muchachos? Bueno Nos ha tocado duro Abrir camino Casi de la nada Casi de la nada Ahora vamos No va a ser fácil El futuro Pero ahí vamos Abriendo el camino Pues ampliándola Las brechas Las anchas alamedas Abriéndola Fíjate Farruko Aristóbulo Yo estaba haciendo aquí Un dibujo Ah Farruko Mira Porque a mí se me ocurrió Ahorita que estaba viendo Algunas calles La idea tuya De Digamos Ocupar espacio Vertical Mira Aquí hay un dibujito Que se me ocurrió hacer En algunos A ver A ver si puedo explicarme bien No es el mejor dibujo Pero bueno Perdónenme Ahí va una calle Y casa de ambos lados ¿Verdad? El típico Bueno Barrio popular Aquí arriba Hay un arbolito El tope del cerro A lo mejor Porque bueno Ahí no han construido No hay condiciones Ahí Pero aquí se puede trabajar Una pequeña siembra Por ejemplo ¿Ves? Es un ejemplo Pero es para que busquemos Para que veamos El espacio Más chiquito que veamos Ahí se pudiera hacer Una pequeña terraza ¿No? Pequeña Fortalecer Con un muro Acá Y aquí Respetando el arbolito Y sembrando más bien Otro al lado Hacer un cultivo Organopónico Por ejemplo O un pequeño cultivo Sobre la tierra Depende de las circunstancias Ese es un tema El otro Farruko Mira esta locura Que te voy a dibujar aquí Una calle ¿Qué tal? Nosotros Buscamos una estructura liviana Y en algunos lugares Algunos lugares ¿No? Hacemos una especie Así Vamos, vamos Voy a exagerar La altura Una columna aquí En la calle En la orilla de la calle Otra columna aquí Otra de este lado De la calle Sin obstaculizar El paso De la gente Es donde sea posible Otro aquí Y hacemos aquí arriba Como un techo Una estructura Y ahí construimos Que se yo Lo que tu dices Un centro social Y aquí ponemos Una escalera Es una idea Nada más Entre calle Y calle Entre Entre una columna De casa Y la otra Hay calle Que uno se mete Y parece un cañón Farruko Parece un cañón Tú puedes unirla por arriba Como una especie De techo Una estructura Y ahí arriba En la cancha deportiva Y queda eso Como un túnel Y le metes Alumbrado Mucha seguridad Etcé Ideas Ideas que uno va En base a la realidad Que uno va viendo Bueno Aristóbulo Ahí está Pamara Griselda Aida En los consejos comunales Vamos a darle la palabra A los consejos comunales Allá Aristóbulo Adelante Bueno presidente Vamos a darle la palabra A Griselda Olivero Que es una dirigente Comunitaria Natural aquí Y a Hilda Rodríguez Que es la Vocera del consejo comunal Aida Rodríguez Aló Adelante presidente Buena Presidente Muchas gracias Por bendecirnos Con su soplido Llegó la bendición A San Juan Gracias A la misión 13 de abril Por la tarde Bueno Hemos venido trabajando Desde el 10 de febrero Para hacer realidad Este sueño Viene a integrar ¿Verdad? Esa deuda Que teníamos Con las organizaciones Sociales En nuestro sector Y que se ve Por primera vez En la historia La acción Efectiva En todas las áreas Estructurales Con la participación De las organizaciones Sociales Del sector Y Por supuesto El gobierno Revolucionario Que usted Comandante Lideriza Y que por eso Nosotros lo seguimos Adelante Mira Griselda Bueno Un abrazo Y un beso Y a toda esa comunidad Y ustedes En la misión 13 de abril ¿Cómo están participando? ¿Cómo van a participar ahora? Dime una cosa ¿Qué actividad Económica De economía socialista Productiva Pudiéramos activar allí En Puerta Negra Ahí en Artiga? A ver Adelante Ok comandante Mire Aquí pueden haber Varios proyectos Entre esos Nosotros podemos Aquí colocar Esa fábrica De Vivo Que puede estar acá La fábrica De muebles También podemos tenerla acá Hay una propuesta Que aparte de nosotros Tener la misión 13 de abril Nosotros estamos Asumiendo la propuesta Que usted Prácticamente Acaba de decir ahí Algo que hablaba usted De los barrios El barrio socialista Nosotros estamos proponiendo Que sea expropiada La zona industrial Palo Grande Que está en la parte De abajo Al lado Del hospital militar Para que ahí Se construyan Unos complejos Habitacionales Y se construyen La parte de arriba De Puerta Negra Se vaya Y se terracede Como usted En una ocasión Lo dijo Y podamos nosotros También Mudar Planificar Con nuestra gente Un nuevo Un nuevo barrio Que pueda abarcar Todos esos programas De los cuales Usted ha venido impulsando Nosotros aquí Tenemos terreno Para eso Este comandante Tenemos toda la voluntad De nuestro pueblo Organizado para eso Y necesitamos una calle Alterna A Puerta Negra Porque tenemos solamente Una calle De entrada y salida Y esto está colapsado Entonces Todo ese trabajo Nosotros lo hemos hecho Con las organizaciones sociales Pero por supuesto La misión 13 de abril Vino a acelerar Era la respuesta social Incluso A través de la misión 13 de abril Nosotros pudimos Conseguir A través del ministerio De participación Donde está nuestra Ministra Erika Faría Funda comunal Darle respuesta A 10 consejos comunales Y viene una intervención Bien importante Para la parroquia No solamente Para Puerta Negra Entonces para nosotros Le repito Es una bendición Siga soplando Y siga soplando Para acá Comandante Adelante Comandante Vamos a pasarle a Ida Gracias Griselda Bueno ya con los soplidos De hoy para allá Creo que es suficiente No vayamos a abusar De la lluvia Pero mira ¿Dónde está Ida? Bueno adelante Las ideas son muy buenas Farruko Ellos están hablando De lo que yo llamo La meseta de Catia Allí hay un poco De galpones Compadre Eso hay que entrar Rápido Hay un diagnóstico Que empezó a hacer Cuando Carrizal Era ministro De vivienda y hábitat Ahí no puede haber Galpones Ocupados No Si usted es dueño De un galpón Ajá ¿Qué tiene usted ahí? Unos cachivaches O fábricas viejas Abandonadas Que hay una maquinaria Bueno señor Venga acá Aquí hay un interés Social No es porque El tráfico está colapsado Que no hay espacio Para hacer vivienda Pues ahí es cuando Entra en acción El Estado socialista Y le dice Señor Perico de los palotes Usted está Expropiado ¿Ve? Y entonces Bueno señor Usted chillará Que Chávez El tirano Más grande De la historia Este Diga lo que usted quiera Está en democracia Hay libertad de expresión Pero Está expropiado ¿Ve? Tiene razón Pero está expropiado ¿Ve? Porque no tiene razón Razón la tiene el pueblo Ahora Fíjate Entonces Allí Sacamos los cachivaches De don Perico de los palotes Le pagamos Lo que cueste Realmente el galpón No lo que él diga Que cuesta Lo que cueste Eso tiene un valor Se le paga Porque no vamos a robárselo Tampoco Tumbamos el galpón Viejo ese La mayoría son Los galpones viejos Se les mete el agua Ahí se meten Delincuentes Ahí Etcétera Y construimos Tremendo edificio Compadre De apartamentos Bonitos O hacemos una calle Nueva O hacemos una fábrica A lo mejor el galpón Lo arreglamos Y montamos una fábrica De elaboración De ropa De alimentos Etcétera Para el pueblo No podemos Y en eso Los alcaldes Tienen una gran tarea Porque los alcaldes Tienen que andar Calle por calle No Esquina por esquina Reportando al comando político Mire aquí hay una fábrica cerrada Mire aquí hay un galpón abandonado Aquí en Miranda Hay una zona industrial Hay un poco de galpones ahí Abandonados Semiabandonados Eh Los gobernadores Por eso es que hay que Apurar la marcha Rumbo Al socialismo La propiedad comunal La propiedad social Bueno Muy bien ¿Qué nos dices tú Aida Adelante Vocera Buenas tardes Comandante Siga soplando Que esto nos gusta Esos soplitos De ustedes son buenísimos Con la misión 13 de abril Bueno comandante Aquí estamos trabajando En la organización social Bueno El consejo comunal Unión y fuerza Con los consejos comunales Adyacentes Estamos tratando De integrarnos Y así trabajar Juntos por todas Las comunidades adyacentes Que hay bastantes problemas Que tenemos Comandante Aquí estamos ahorita En el sector Puerta Negra Rehabilitando En la parte de Aferro Roja Un módulo de salud Que usted nos entregó Los recursos El 16 de abril Y ahorita Estamos casi Culminando la Rehabilitación Para que este espacio Sea Para la casa Del poder comunal Y la sala de batalla Socialista En este espacio Que estamos rehabilitando Ahí vamos a realizar También un mercadito La estante comunal De la bombona Solidaria Y los locales De la sala situacional De la sala de batalla Sala situacional Adelante comandante Cuando tú me decías Que sigue soplando Recordé Con picardía Una vieja Una vieja Un vieja maña Que uno tenía En los llanos Ustedes saben Que las muchachas Bueno Tenían la falda En el liceo Y cuando había Mucha brisa Entonces uno decía Sopla viento Que después te pago Yo tenía 15 años Pues pido perdón ¿No? Sopla viento Que después te pago Bueno No recuerda A las muchachas Más buena moza Del liceo No las nombro Porque se van a poner Celosos algunos Pero no se pueden Poner celosos No recuerda a esa muchacha ¿Verdad? Con cariño Adelkis Estinosa Por ejemplo Rafaela Carreño ¿No? Muchachas Amigas Las recuerdo a todas A veces sueño con ellas ¿No? Esa Esa juventud lejana Claro Porque son El liceo Uno sueña con la vida Que pasó Mucho Con mucha frecuencia Uno viaja Los sueños son Una liberación Uno viaja Por el tiempo Y el espacio ¿No? Y entonces a veces Uno amanece contento Y no sabe por qué Amanece contento Ah Bueno Bien Aquí están ahora Vamos a despedir el pase Pues para allá Aristóbulo Jorge Vamos a trabajar Misión 13 de abril Completa Integral ahí En Puerta Negra Con la comunidad Al frente Misión 13 de abril Elevar el nivel de vida ¿Eh? Solucionando los problemas sociales La inclusión social La infraestructura Y además Darle agregado al poder popular Las comunas Consejos comunales Ir potenciando aún más La fuerza popular El poder popular El poder comunal Los consejos comunales Son las dos grandes Líneas estratégicas Bueno Nos despedimos allá Y quiero que Erika Nos hable De la misión 13 de abril Hemos estado trabajando Tanto La ministra Erika Faría ¿No? Y además Otra cosa Ya Estamos en la bombilla Vinimos aquí A lanzar la misión 13 de abril En la bombilla Y hemos hablado De allá De Guarena Y hemos hablado De allá De Puerta Negra Y no hemos hablado De qué es lo que vamos a hacer Aquí en la bombilla El plan de la bombilla Vamos a ver Qué nos dice Erika De la misión Y de la bombilla Sí Sí comandante Hay que recordar Que el plan 13 de abril Nació Producto De ese llamado A la reflexión Que usted nos hizo A principios del año De las 3 R Revisión Rectificación Y reimpulso De la revolución En ese momento Comenzamos a trabajar Con la orientación Que usted nos daba Y que debemos crear Una misión Para reimpulsar El poder popular Para resolver Problemas puntuales En nuestras comunidades Y para ir a formas De organización Mucho más elevadas Hasta llegar A la comuna socialista Que es el objetivo Del proyecto nacional Simón Bolívar Y en esa medida Hemos venido trabajando Hemos seleccionado Un conjunto de sectores Hoy Estamos lanzando La misión 13 de abril Con 47 sectores A nivel nacional Son 8 estados Con los que vamos a arrancar Y estamos hablando De aproximadamente 127 proyectos Que ya están presentados Para el arranque Este primer arranque En lo que queda El año De la misión 13 de abril ¿Cuántos proyectos? Estamos hablando De 127 proyectos Comandante 127 proyectos En 14 municipios Y 22 parroquias De todo el país Correcto Ahora fíjate Insisto Erika En los tres ámbitos ¿Verdad? Primero el desarrollo humano Pues Todo es social Porque todo Todo tributa A lo social Pero Lo específicamente social Primariamente social Salud Educación Las misiones Ahí hemos estado trabajando Desde la misión Barrio adentro Pasando por las educativas Hasta la misión Madres del barrio Los niños de la patria No Todo Todo eso Segundo Enlazado con lo anterior La infraestructura física Tercero La infraestructura económica Socialista De producción social Propiedad social Y comunal Esos tres ámbitos Hay que sumarlo Integrarlo Ahí En el ámbito O en la comuna En la comunidad Como la bombilla Pues ¿Cuántos sectores Tenemos 47? 47 sectores Comandante Correcto Sigue por favor Es importante Ahí mencionar Comandante Que en esos sectores Hemos venido haciendo El peinado De la comunidad Ahí con la misión José Gregorio Hernández Y con el resto De las misiones El Ministerio de Economía Comunal Y los ministerios Que estamos integrados Dentro de la misión Hemos venido haciendo Lo que usted denominaba El peinado Un poco visitando Casa por casa A los compañeros Que viven en estos sectores Y resolviendo problemas Dentro de la casa Además del financiamiento Hemos también resuelto Problemas que tienen que ver Con la calidad de vida De nuestras comunidades Eso tiene que ver Fíjate Erika Con el todo Por ejemplo Allá ahorita En Puerta Negra No lo presentamos al aire Pero por aquí Lo tengo anotado Hay en este momento Hay una unidad De esas móviles De abogados De asesoría jurídica ¿Eh? Eso es muy importante Porque Aquí hay problemas Que a veces son jurídicos Una familia Tiene un problema Ah, entonces Tiene que buscar un abogado ¿Cuánto le cobra? ¿Eh? ¿Cuánto le cobra? Por eso es que Bueno La justicia Tiene que ver Con todo eso El acceso Al derecho A la asesoría A la asesoría Hay unidad Pongo ese ejemplo Solo para graficar Que hasta ahí Debe llegar Como tú dices Casa por casa Donde nos permitan Entrar Por supuesto Si en alguna casa No, no Yo lo atiendo Aquí en la puerta O dice No, no Yo no quiero ni hablar Ah, bueno Está bien Tiene derecho ¿Eh? Está bien No vamos a esto Es voluntario Pero hasta ahora Hemos conseguido En un 99% Receptividad y apoyo Casa por casa Vivienda por vivienda Barrio por barrio Callecita por callecita Dale, Erika Por favor Es que yo estoy muy entusiasmado Con esta misión Ajá Coincidimos, comandante Y hemos venido Proponiendo la política De la sala De batalla social Como un espacio Donde se integre El sistema de misiones Y ahí estamos trabajando También con el concepto De transformación integral De barrio Porque no hablamos Nada más De la infraestructura Como usted también lo dice Sino del humano Que vive en cada uno De nuestros barrios Y como a través De las misiones Podemos resolver El problema De carácter material Pero también La creación De la espiritualidad Revolucionaria Tres necesaria Para el hombre Y la mujer nueva Que necesita Este país, comandante Y allí, bueno Estamos trabajando Impulsando Todo ese sistema Repararlo Hay un conjunto De viviendas Que tienen techo De avesto Los vamos también A sustituir Porque bueno Todos sabemos Las complicaciones Que tienen Esos techos Y la recuperación De los espacios públicos De acá De la zona De la bombilla Comandante Bien De la alcabala Rosalba Rosalba González De la pradera Todo esto De la bombilla Rafael Apirona De las palmas Son sectores Bueno A ver ¿Quién De ustedes De los consejos comunales Voceras Voceros Tienen Tienen algo Tienen algo más Que decir Agregar Compañera ¿Tú cómo Te llamas? Mi nombre es Cela Rey ¿Cómo? Cela Rey Cela Dime Cela Tú eres de aquí De la bombilla No Soy de José Feli En José Feli También tenemos La sala de batalla social Presidente Ah José Feli Correcto Yo quería Yo quería insistir Primero en la bombilla Como misión 13 de abril Pero bueno Adelante Por favor Cela Bueno Presidente Esta es una misión Que llegó Cuando los muchachos Llegaron Al frente Francisco de Miranda Pensábamos Que era Pensábamos Que era todo Que no Que no era Que eran a mair Y ya se iban Pero no fue así Ellos se quedaron Para hacer el trabajo Con nosotros Fuimos de casa en casa Haciendo un peinado Así como lo dijo La ministra Erika ¿Verdad? Fueron muchachos Que no No fueron Pensando Que ya se iban Que iban a No Sino que se quedaron Día y noche Por eso es que Rodilla en tierra Todo el tiempo Estamos ahí Y empezamos a hacer Las mesas de trabajo ¿Verdad? Ahí tenemos Nueve mesas de trabajo De la En la mesa De batalla social Cada mesa Se encarga De su trabajo Y conjuntamente Porque ¿Cuál es la importancia De esta misión Presidente? La importancia De esta misión Es que el trabajo Es de todo De toda la organización De todos los consejos comunales Ahí nos estamos reuniendo Nueve consejos comunales Y cuatro Y cuatro que se están Organizando ya Y también ya Se están integrando A las mesas De batalla social ¿Por qué? Porque anteriormente Presidente Este Cada consejo comunal Decía No, esta parte Me corresponde Y ya yo no tengo Nada que ver Con aquella parte Porque es otro consejo comunal Y ahora esta sala De batalla social Nos ha ayudado a nosotros A recapacitar Y a unirnos más ¿Ve? Porque eso es lo que queremos Unirnos más Y vamos viendo Que el trabajo de uno Es el trabajo de todos Porque si tenemos Una tubería de agua servida Que afecta Un sector Nos afecta a todos Porque si se parte Cuando baja Va afectando Todos los demás sectores Entonces El trabajo es de todos Y por eso es que ahora Esta mesa Esta sala de batalla social Nos ha ayudado a nosotros A recapacitar Y a hacer el trabajo Rumbo a las comunas Porque eso es lo que queremos Y eso es lo que estamos haciendo Ya nos hemos reunido También con la bombilla Y nos estamos reuniendo Con Caucahuita Porque el trabajo No es nada más Dejarlo En la Por ejemplo Nosotros que somos En la zona 6 Dejarlo en la zona 6 Y no Llevarlo también A los demás sectores Y nosotros apoyar Esta misión Porque esta es la mejor misión Que ha podido pasar por aquí Así que le doy Y le doy un saludo De el equipo Mira Cela Fíjate Te estaba oyendo Con mucha atención Y mientras te oía Me llegaba A la memoria Otra de las líneas De trabajo Que ahora Con las 26 leyes Habilitantes Que son odiadas Por la oligarquía Claro Esa es la tarea De ellos La nuestra Es echar adelante El proyecto El proyecto nacional Semán Bolívar Fíjate José Félix Riva José Félix Riva Está incorporado En el arranque ¿Cuántos recursos Tenemos para 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 Arrancar En José Félix Riva Búscalo Búscalo allí Mientras tanto Fíjate CELA Es vivienda ¿Verdad? Tubería La cancha deportiva Las misiones Ustedes Mira Donde haya El área El área De la misión 13 de abril Las comunas Tienen que ir formando La comuna Haciendo como Una Alianza De los consejos Comunales De la comuna El poder popular El autogobierno Enfrentando Los problemas Porque Ustedes Tienen que Comenzar A gobernar A gobernar Y el que gobierna Tiene que asumir Responsabilidades Por ejemplo Si en José Félix Riva Hay una persona Enferma Un anciano Por ejemplo Bueno Está enfermo Tiene problemas Una familia Que la casa Se le está cayendo Ustedes no pueden esperar Que venga el gobierno Que venga el alcalde Bueno Hay que buscar ayuda Pero Es responsabilidad Primerita Del poder popular Del poder comunal Un niño en la calle Ya va chico Este niño ¿Dónde salió? Vale Vamos a buscarlo No Que le tira piedras A uno Bueno El que se le asoma Le tira cuatro piedras Bueno Pero es un niño ¿Verdad? No es un marciano Y si fuera un marciano Habría que ver también Que hacer Llegó un marciano aquí Es un niño Mira Ya está Y el que le habla Le tira una piedra No quiere hablar con nadie Bueno Hay que buscarle La vuelta ¿Verdad? Pero es un niño Bueno Poco a poco Habrá que acercarse Con una lata Aquí Con una ¿Cómo se llama? Un escudo Papá Pero es acá chico No me tires piedras ¿Dónde vienes tú? ¿De dónde vives? Un niño en la calle Un joven Con problemas de drogas Que anda tirado En una esquina Bueno Vamos por él ¿Verdad? Cárgatelo en el hombro Compadre Es tu hijo Es tu hija ¿Eh? Son nuestros hermanos Vamos a ver qué hacemos Pues vamos a trabajar Y bueno Vamos a buscar A Pepe A Jessy Ayuda Vamos a buscar ayuda De los médicos cubanos Los especialistas Mira hay un problema aquí Pero es un problema de todos Es lo que dice Cristo Cuando ustedes vivan Como hermanos Juntos estaré con ustedes ¿Eh? Ese es el socialismo Ese es el socialismo Ahora Hola ¿Qué fue? Fíjate ¿Qué fue compadre? Carajito Ajá Ahora fíjate Fíjate una cosa Fíjate La misión 13 de abril Aquí en José Félix Riva Hay vaca Ok Yo sé que no hay vaca ahí A mí no quiere que tenga una vaca escondida Y le saque lente Hay cochino Aquí en la bombilla No están los de la bombilla ¿Tú eres aquí en la bombilla verdad? ¿Qué es el caso? Aquí hay chingüires Ok ¿Ah? En Guarico Es que eso es lo que estoy pensando Ahí veo a Jaiman que es de planificación Este Morejón que es de economía comunal No está Elías Agua por aquí No está Elías Agricultura ¿Verdad? Pedevesa Allá está Rafael ¿Apareció Amelías? No No es Amelías Etcétera Yo tengo una idea Que es una locura Una locura creadora Son locuras creadoras Pero va a salir bien Tú vas a ver Carruco La brigada socialista Simón Rodríguez Yo quiero ver la primera No he visto ni una todavía Pero es que ahora está en la ley Ahora estamos obligados Puede ser que las leyes Nos obligan a nosotros mismos Cuando a mí me critican Esto Que andan por ahí Ladrando todo el día No, que Chávez es un dictador Si ellos se dieran cuenta Pero es que ni siquiera leen las leyes Cuando yo apruebo una ley como esa Como por ejemplo la de economía comunal Lo que estoy es dándome más trabajo Más obligaciones Si yo fuera un flojo No aprobar ninguna ley Tuviera vacaciones Dos meses Vacaciones Tres meses No, no Es más carga todavía Es lo que dice Mesaro Mesaro habla en su más reciente libro De la carga del tiempo histórico Y dice Y es verdad Que nosotros los líderes O los que pretendemos serlo O dirigentes Lo que sea Tenemos que asumir a conciencia Que estamos en un tiempo histórico Que nos exige convertirnos En una especie de camello Dame carga Dame más carga Dame esto también Échame esto más arriba Carga Hay que asumir la carga Del tiempo histórico Estamos viviendo un parto histórico Hay que asumir Hay que asumir Hay que asumir Hay que asumir Carga Marea Responsabilidad Hasta que Dios quiera Ahora cuando Como dice la canción Que un día Que un día tengo Que naufragar Y el tifón Rompe mis velas Enterrar mi cuerpo Cerca del mar En Venezuela No hay nada Pero Entonces yo tengo la idea Que se me ocurrió Recorriendo el país Mirando cosas Porque aquí en Caracas Bueno no hay vacas Porque no hay poteros Pero cuánta tierra No hay por aquí mismo Cerquita Ustedes se van por aquí Y ahora que viene el tren Ajá Tú te montas en el tren Primero que por aquí Vamos a poner el metro cable No oye ese Por donde que va a pasar El metro cable El cable tren El cable tren Por aquí cerca Sí abajo Y entonces el metro Tú te montas en el metro Allá abajo Que estamos haciendo La línea del metro Hacia Petare Guarena Te puedes ir por aquí En el metro En el tren O te vas por allá Por la valla del Tui Digo yo Personas que viven aquí Por qué razón Allá en una sabana De Huarico Por ejemplo Donde estamos recuperando Latifundio Tierra es ociosa Y hay que seguirla recuperando No debe quedar en Venezuela Un solo latifundio La bombilla Como comunidad organizada La comuna de la bombilla Pudiera tener un potrero ¿Dónde? En Huarico Un potrero ¿Quiénes son los dueños? La bombilla Todos los habitantes De la bombilla Son los dueños De ese potrero Con no sé cuántas vacas Y por lo menos un toro Para que las vacas Puedan parir ¿Verdad? Ajá Y allá Pueden trabajar allá Cuidando aquello Gente del Huarico Y gente que de aquí Que vaya y venga La brigada es eso La brigada es como Como un tren Que va y viene Ustedes pueden ir allá A trabajar Tú puedes ir allá A ordeñar vacas ¿O qué? Una semana Vas y viene Gente de allá Viene para acá A distribuir carne Que se produzca Y no necesariamente A venderla Yo estoy hablando Del futuro Pero ese futuro No quiero que sea muy lejano Yo quiero comenzar a verlo No me quiero ir de aquí Sin ver El amanecer ya A los rayos fuertes De un amanecer Sin retorno A lo mejor traemos Carne del potrero Allá Cuando digo un potrero Estoy hablando De una unidad productiva Una unidad productiva A lo mejor De mil hectáreas Estamos recuperando Millones de hectáreas Que están en manos De don Perico de los Palotes Que muchas veces vive En Caracas O vive en Miami Y tiene allá Cuatro vacas Y unos esclavos No, eso tiene que acabarse aquí Definitivamente Nada, por eso en Guarico Necesitamos a William Lara De gobernador Por ejemplo Porque El gobernador actual En verdad no era un revolucionario Yo creo Simón Rodríguez dice Simón Rodríguez que Simón Rodríguez que es Un sabio Era un sabio Él dice Fíjate, fíjate Él dice Cuando tú Creas que una persona Cambió Oye Que cosa tan extraña Esta persona Cambió de un día para otro Simón Rodríguez dice No No es que cambió De un día para otro Es que nunca tú la conociste Exactamente quién era ¿Ve? A menos que se haya vuelto Loco, loco, loco Pero y no Una persona se vuelve loca Y cambia Por supuesto Pero es una afectación Profunda Pero no Hay personas que uno cree Que es que Oye, esta persona cambió Nunca fueron los que uno creyó Que eran Nunca uno los conoció El actual gobernador del Huarico Yo no tengo contra él Nada personal Nada Solo que no es un revolucionario Y se ha dedicado A proteger a los latifundistas Y resulta que Él mismo ahora Él tiene Latifundio Yo un día le dije Mira Yo un día le dije Mira Oye, ¿por qué tú no haces un ejemplo Chico Y entregas unas tierras de esas tuyas Porque me llegó Me llegó un informe Del Instituto de Tierra Me dijo Elías Un día me dijo el presidente Uno de los problemas en Huarico Es que mire Mire estas tierras ¿Quién es el dueño? Hermano Familiares Etcétera ¿Ves? Ahora él quiere que su hija Sea la gobernadora ¿No? ¿No? Porque va a hacer lo mismo Va a hacer lo mismo Ahora William Lara Yo estoy seguro Que va a llegar ahí A enfrentar el latifundio Para recuperar las tierras Ahora Hay tanta tierra en Venezuela Que alcanza para que la bombilla Tenga un potrero ¿Eh? Una unidad productiva Mixta Mixta por decir Mil hectáreas En mil hectáreas Metiéndole agua Buen alimento Tú puedes meter facilito Mil cabezas de ganado Entonces llegará el día En que A lo mejor comenzamos con 100 Esas van pariendo las vacas Van creciendo El alimento Ustedes pueden ir a trabajar Un grupo de ustedes allá Van y vienen Pero llegará el momento De traer la leche para acá ¿De dónde viene esta leche? Con este camioncito Que tiene refrigeración Y todo De allá del potrero Que se llama la bombilla ¿Que está dónde? En Huarico O en Barina O en Calabozo O aquí mismo en Miranda Aquí mismo No hay que ir Ni que ir para Huarico ¿Cuánta tierra No hay en los valles del Tubi? ¿Dónde? ¿Ah? Bueno En Filemariche Hay tierra, ¿verdad? Para meter ganado Pequeñas unidades Yo puse el ejemplo Del Huarico Pero ni siquiera Hay que irse para Huarico Aquí mismo en Miranda Hay mucha tierra La tifundio Hay que rescatarlo Pero ustedes me entienden Yo me estoy explicando La idea Ayurico ¿Ves? ¿Ves? Entonces A lo mejor Tenemos tremenda unidad productiva Y la carne Que se produzca allá La traemos para acá Una parte se puede vender Otra ni hay que venderla ¿Para qué? Si la traemos Para la escuela del barrio Si la traemos Para el cuartel Donde están los De la policía Que nos cuidan La policía comunal Que están haciendo La nueva policía De los guardias Que están allí Si la traemos Para las casas De alimentación ¿Eh? Es eso Chico Campeón ¿Cómo estás? Dios te bendiga Hijo Ajá Bueno Bueno Pero lo mismo Podemos hacer Con los plátanos Y de ahí Irán haciendo Lo que ya está En la ley Que aprobamos Del mercado El mercado El mercado Es socialista Que hay que crearlo Un nuevo mercado Morejón Con las monedas comunales Y el trueque Es decir En el río Tal Una unidad De pesca Ustedes pudieron Yo estoy Dándole Porque esto se De volvido A ver si yo Tengo que echarle agua Sí Fíjate quieto A ver si yo Le he hecho agua Fría Ya Déjame tranquilo Déjame tranquilo Fíjate Ra 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 Ajá ¿Por qué ustedes No pudieran tener? Fíjate Fíjate Lo que voy a decir Jesse Esto es una locura Creadora Nosotros tenemos Señor almirante Tú eres gente De a bordo ¿Verdad? De la Marina De a bordo Siéntate por favor Director De la escuela Vamos a darle un aplauso de nuevo a los muchachos de la Escuela Naval, que fueron ya, vamos por allá. Fíjate, mira, ustedes pudieran tener la bombilla, ustedes tienen aquí pescado, tienen una laguna, pero resulta que Venezuela, que es de todos ustedes, de todos nosotros, tiene nada más ni nada menos que 600.000 y más. Tú recuerdas la cifra exacta, tengo un lapso. Por lo menos kilómetros cuadrados de mar territorial y zona económica exclusiva. Dame un mapa, por favor, donde aparezca el mapa ese que nos mandamos a hacer nosotros, porque a nosotros nos enseñaron mal, Isabel. A ti y a mí nos enseñaron que Venezuela limitaba el norte con el mar de las Antillas. No, no es así. Esa es la enseñanza imperial. No, este no me sirve, hijo. Donde aparece todo. Miren, nos enseñaron mal para quitarnos el mar. Eso no es inocente. Ese es todo un plan del imperio. Entonces uno creía que Venezuela terminaba en la orilla del mar, pues. Y que ya de ahí para allá, no, no, eso no es Venezuela. ¿Eh? 500 y pico mil de kilómetros cuadrados tiene Venezuela de mar. ¿Dónde está? Aquí está. Este sí. Más o menos. No es exactamente, pero más o menos. Hay un mapa grande que tiene todo el Caribe. No lo cargan por ahí. Dame un lápiz rojo porque este no se va a ver. ¿Dónde está la cámara? Yo no sé, ustedes. Ahí está una cámara, mira. No, se me eno. Mira. Todo esto. Yo voy a pasar una raya por aquí más o menos. Aproximada. Aquí tenemos que bajar porque tenemos aquí las islas estas, Aruba, Curazao, Buenaire. Bueno, que es del reino de los Países Bajos todavía. Reino todavía por aquí. Y por aquí, bueno, todo esto que yo estoy rayando en rojo, con bienes rojas, es mar venezolano. Nosotros limitamos al norte con República Dominicana, con Puerto Rico. Esos son los límites de Venezuela, no es con el mar de las Antillas. Ahora, imagínense ustedes cuántas riquezas tenemos aquí. Hay pesqueras, mineras, ambientales, biológicas, etc. Ese mar tenemos que comenzar, bueno, ya hemos comenzado a mirarlo, por lo menos a mirarlo. Y hacer planes para el desarrollo. Todas estas comisiones científicas que fueron a la Antártida es para desarrollar nuestros geólogos y marinos, biólogos, investigadores, que hacen falta para ir al mar, eso no es cualquier cosa. Ahora, la bombilla pudiera tener un área para pescar, donde se asigne un área. Así como hay parcelas de tierra, en tierra firme, porque no podemos organizar el mar, Farruko, igual, parecido, pues, con otros patrones. El mar no se le puede tirar una cerca, no. Pero hay coordenadas, ahora con tanta tecnología, que tú cargas un aparatico, ¿cómo se llama? El GPS, ¿tú conoces el GPS? ¿Ah? Sí sabe, ¿no? Claro, todo el mundo sabe lo que es GPS. Un aparatico, tú lo cargas ahí, y él te dice dónde estás tú, en qué parte del mapa. Y tú sabes, no, hasta aquí llega la bombilla, en el agua. Ahora, ustedes pudieran tener 20 barcos de pesca, que sean de ustedes, y van a pescar, y vuelven, y traen pescado, lo venden, se lo exportamos, etcétera. Ahora, porque esos son recursos de todo. Ahora, ¿quiénes son los que lo explotan? Los ricos, los que tienen barco hasta ahora, los que pescaban de arrastre, que se prohibió aquí ahora, la pesca de arrastre. Hay barcos extranjeros que vienen, pescan en nuestro mar y se van, y se llevan tremenda carga, nuestra riqueza, a veces sin permiso. Algunos tienen permiso, ¿eh? Pero, cuando uno habla de la zona económica exclusiva, la palabra lo dice, para explotar los recursos de todo este mar, es Venezuela la que tiene que autorizarlo. Por leyes internacionales, zona económica exclusiva. La misión 13 de abril tiene que ir para allá, la economía, la economía, y mirar más allá del pequeño ámbito de la bombilla o de José Félix Rivas. Brigada socialista, unidades productivas socialistas. Nosotros estamos inventando, bueno, se trata de inventar, ya Simón Rodríguez lo decía, o inventamos, o erramos. O lo que decía Mariategui, el socialismo, no es que vamos a copiarlo de un manual, hay que inventarlo, nadie sabe cómo se inventa. Yo estoy inventando aquí. Ahora, ustedes son mi equipo. Estas ideas, Jaiman, lleven la gabineta de planificación con los mapas, las leyes, y pronto yo espero recomendaciones. Pronto yo espero que ustedes me digan, presidente, lo que usted dijo allá, esto, pudiéramos tomar este camino. Bueno, ¿qué opinas? Bien, avancemos. Y yo quiero empezar con la bombilla, porque estoy aquí en la bombilla, ¿verdad? La bombilla. Rafael, nosotros pudiéramos a la bombilla en una unidad productiva, Diosdado, unas tierras, de las máquinas esas del fideicomiso petrolero que vienen de Argentina acá a rato. Bueno, le asignamos a la bombilla 10 tractores, de esos grandotes. ¿Para qué? Para trabajar allá. Te amo, te amo. Hola, niña linda. Bella. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa vamos a hacer aquí en la bombilla? Háblenlos de la bombilla, pues. Negra, ¿cómo te llamas tú? Siguiente, mi nombre es María de los Ángeles Bencomo, Parma, y pertenezco al Consejo Comunal Sector Este del Ávila. ¿Esto es aquí en la bombilla? Sí, en la subida, en la segunda curva. Ah. Este, mire, presidente. La curva esa grande ahí, pronunciada. Sí, la primera y la segunda, desde la segunda para abajo. Se llama Este del Ávila. Este del Ávila. ¿Y por qué se llama así? Porque... Porque está al Este del Ávila, pues. Sí, me imagino. ¿Qué más? Ajá, ¿qué más? Este, presidente, nosotros somos la sala de batallas sociales, es un enlace de las comunidades organizadas y con los entes gubernamentales. Las comunidades organizadas es un enlace con los entes gubernamentales para que lleguen los recursos como tienen que ser a nuestras comunidades. Y nosotros estamos en plan ejecución de proyectos, tenemos mesas de proyectos donde estamos, el proyecto del asfaltado, de la reestructuración de la calle, mejora de fachas y fachada y mejora de vivienda por la gobernación del Estado, mirando con Diosdado Cabello. Y también tenemos un CDI allá abajo, en la parte de abajo, al frente de nuestro sector, que se próxima a inaugurar el 15 de septiembre, próximamente, creo. Es lo que nos han dicho. ¿El Centro Diagnóstico Integral? Sí. ¿Mantilla? ¿Cuándo estará listo ese CDI ahí de Ávila? Está incluido dentro del grupo que se va a inaugurar próximamente. ¿Cuándo será ese próximamente? Bueno, estamos a la espera de colocarle fecha. ¿Con falta poco? ¿Ya está listo? Ya está listo, amigo. Ya está listo, entonces hay que inaugurarlo rápido. Sí, pero a nosotros nos dijeron que venía la inauguración el 15 de septiembre, pero nosotros tenemos una inquietud porque esa área ahí no tiene área de estacionamiento, ya que está en un pico, que es como que se va para Mariche y va para la carretera Villas-Petara-Guadena, señor presidente. ¿Y qué solución pudiera haber ahí? Hay un espacio determinado que pudiera haber, una área verde y el área del estacionamiento. Diosdado, ¿qué dice? ¿Será posible un estacionamiento ahí? Donde usted, por donde usted pasó estaba el edificio que usted lo podía, lo vamos a ver ahora cuando baje, si quiere, ¿no? Ah, creo que... Uno grande, grande que estamos construyendo y ese es uno que es bien completo, porque ese va a tener hospitalización, va a tener una serie de servicios. ¿Usted es un CDI? Un CDI, pero con servicios adicionales. ¿Dónde están los estudiantes de Medicina Integral Comunitaria de aquí de La Bombilla? ¿Ustedes son los estudiantes? ¿Están en tercer año ya? ¿Dónde están los médicos cubanos? ¿Hay aquí médicos cubanos? ¿Están por allí? ¿Se quedaron abajo ya? ¿Se quedaron allá? Vamos a darle un saludo a los compañeros de Cuba y a los estudiantes. Entonces, hagamos el plan para... Es correcto, ahí al lado hay un terreno, ¿no? Y la comunidad estaba, ellos están planteando que se haga una escuela, la escuela es peligrosa por el tema de los niños para cruzar. Entonces, la misma comunidad va a tomar la decisión en qué va a usar el terreno. ¿La misma comunidad va a tomar la decisión? Es correcto, sí. ¿De en qué usar el terreno? En qué usar el terreno. ¿Cuántas... No, es un espacio equivalente como a unos 2.000 metros cuadrados, parecido a este, más o menos. Pero es una cuchilla, es una cuchilla. Hay que tumbar la... hay que terrasear. Es correcto. ¿Una escuela o un estacionamiento? Es correcto. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dices tú? Micrófono allí. Señor presidente, lo que pasa es que este es como un área demasiado estrecha, yo me imagino que usted se dio cuenta cuando venía, que las colas son demasiado tremendas, es una vía bastante peligrosa. Nosotros solicitamos en la sala de batalla social, que son todos los consejos comunales, el área del estacionamiento y así ayuda a despejar las vías. Porque imagínense ustedes, las emergencias, las ambulancias, las personas que pueden tener infarto, tiroteado, qué sé yo, tales, tantas emergencias que están aquí en el municipio, y colapsaría totalmente las entradas. O sea, ¿dónde ponemos las vías? ¿Dónde ponemos las ambulancias? ¿Dónde ponemos las emergencias? Correcto. Bueno, es un tema para el debate, ¿no? Y para, eso sí, para una decisión rápida. Ahora, yo estaba recordando aquí de nuevo el tema, Diosdado, Jessy, ahí está el ministro Rondón Torres de Infraestructura. El metro cable, el metro cable. Porque la idea que tú me presentaste, si es abajo, pero eso no llega aquí. El metro cable tiene la ventaja de que llegaría aquí, ¿no? ¿No? ¿Ah? Está aprobado, amigos, antes. De un metro cable que va a salir de la estación del metro de Palo Verde. No toca aquí, sino toca en Huaycoco, Candelaria, La Dolorita y termina ya en Ciudamarich. ¿A qué distancia me estás hablando de aquí? No, es lejos de aquí. Ese no da servicio a este sector. Pero bueno, ese es uno que aprobé. Pero pudiéramos estudiar otro proyecto que venga para acá, para La Bombilla. Por José Félix. ¿Ah? Por José Félix Ría. Porque es verdad lo que tú dices, ¿no? Es una sola calle, angosta. Entonces hay que utilizar... ¿Cómo se hace otra calle ahí? ¿Por dónde? No. Han habido demasiados muertos en esa vía de... Porque ahí está acceso a la vía de Francisco de Mirante. Imagínese usted unos niños de preescolar, de tan pequeña edad, cruzando esas vías. Todas las madres no tenemos la oportunidad de llevar los niños hasta la puerta del colegio y las retirar todos los días. Y una madre soltera que trabaja y lucha por sus hijos. ¿Y la escuela dónde la haríamos? ¿Dónde haríamos la escuela entonces? Podemos buscar otro espacio, o sea... Bueno. Hay una cancha, hay una cancha donde se inauguró en el barrio metropolitano, que es al frente. Ahora te voy a decir algo, fíjate. Perdóname, ¿cómo es que te llaman, me dijiste? María de los Ángeles. Dame un cafecito ahí, por favor, que yo me emociono hablando de estos temas. María de los Ángeles. ¿Cuántos hijos tienes tú? Tengo tres niños. Tres niños, es verdad. Mire, a mí me daba un pánico. Hay un dicho que dice, el que tiene un hijo... Es el poeta Andrés Eloy. Tiene todos los hijos del mundo. Pero hay otro que dice, el que tiene un hijo tiene todos los miedos del mundo, ¿verdad? Ay, 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 Dios mío. Yo recuerdo a mis muchachos chiquitos, la Rosita, la Marita y el Huguito. Y yo aquí en Caracas, y uno, además, metido en el trabajo militar, que absorbe tanto, y además jefe de un movimiento revolucionario. A veces pasaba días que no iba a la casa, llegaba en la madrugada, y ya. Y ellos estudiaban en una escuelita ahí en San Joaquín. Y yo iba a llevarlo, pero una vez a la cuaresma, cuando tenía un día libre, un lunes. ¿Qué día libre iba a tener uno? Era la mamá la que iba. No teníamos carro. Bueno, no había transporte por ahí. Así que esos niños, a veces, iban solos. La más grande, la otra y el otro. Y pasaban unos camiones de caña, esos grandotes, por ahí. ¡Ah! Entonces, uno tenía un miedo todos los días, ¿verdad? Que no le pasa nada, bueno, a ningún niño. Pero tú tienes razón, no se puede exponer a los niños. Y todos los padres y madres no pueden estar llevando al niño hasta la puerta del colegio. Ni todos tienen un chofer o una señora que los lleve. Ahora, mira, en cuanto al espacio, Farruko, 13 de abril, ¿verdad? Estamos hablando de 13 de abril, ¿no? Es 13 de abril. Así que es locura creadora. Con el pueblo por delante. El genio del pueblo creador. Fíjate. Es que en X lugar, en X lugar, pudiera haber, en cualquiera de estos barrios, esquinas, curvas, calles, un conjunto de viviendas. Ahora, ponte tú que sean seis viviendas. Sí, pero oye lo que quiero decir. Seis viviendas que ocupan un área... Ponle diez. Ponle diez. Ponle diez. Que ocupan un área más o menos como esta, ¿verdad? Ok. Suponte tú que nosotros al lado, agarremos un pedazo allí, tumbemos unos ranchos, agarremos un espacio que está libre, y hagamos un pequeño edificio. Suponte tú que aquí, aunque aquí no va a ser porque está en la cancha. Un edificio de cuatro pisos, de dos apartamentos por piso, no grandes, pequeños. Serían cuatro por dos, ocho. Donde había ocho viviendas, hicimos un edificio. Esas familias se mudan para el edificio, al apartamento. Y esas casas, o ranchos, o viviendas, las tumbamos. O las reacondicionamos y hacemos la escuela. Es decir, es la reestructuración. Del espacio urbano. Hay que buscar, el espacio está aquí ahora. Ustedes y los padres de ustedes, como Farruko dijo, hicieron maravillas. El mejor arquitecto y el mejor ingeniero de la historia venezolana se llama el pueblo pobre. Mira la maravilla que hicieron ustedes en cien años, pues. Estas maravillas de construcciones. Solo quería poner ese ejemplo, pero mientras tanto, busquemos la solución más rápida. Diosdado para la escuela, el estacionamiento, el CDI, hay que inaugurarlo pronto. Bueno, ¿vas a seguir? Correcto. Sigue, pues. Muchísimas gracias, señor gobernador. De verdad, de corazón le damos las gracias por habernos aprobado el proyecto y esperando pronta respuesta de esto, señor presidente. Y en el sector metropolitano hay una cancha bastante grande y hay otra que está abandonada. En ese sitio nosotros estamos proponiendo el área del colegio. Y si le hace mucha falta la cancha del sector metropolitano, se pudiera poner encima del colegio, que era lo mismo que estaba diciendo el señor Farruko. Correcto, hay que buscar la solución. ¿Cómo están los alfereces? Perdón, los guardiamarinas. ¿Dónde está la guardiamarina? ¿Dónde está la guardiamarina mayor? A ver. Ajá, venga acá, hija. Los guardiamarinas auxiliares. Vengan acá un segundo. Esto hay que resaltar, esto es muy importante. Ellos están haciendo pasantías aquí en Miranda, ¿no? ¿Cómo está? Es muy importante. Una muchacha, la primera, la primera del curso. Sube para acá, hija. Sube. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Me da. Ojeda, ¿de dónde eres tú? De Caracas. Caraqueña. ¿De qué parte de Caracas? De la Candelaria. De la Candelaria, caraqueña, pero hasta la médula. ¿Y Peña de dónde? Barquisimeto, don mi comandante. Barquisimeto, guaro. Afirmativo. La del cuatro y del corrido. A guardiamarina auxiliar. Escalona. Escalona, ¿de dónde? De Barquisimeto. También de Barquisimeto. Los guaros van adelante. ¿Y tú de dónde eres? De La Guaira. Va, que de La Guaira. Ella es la número uno, guardiamarina mayor y guardiamarina auxiliar. Ustedes saben que cambiamos la ley de la fuerza armada. Anda chillando la oligarquía. ¿Eh? Ah, porque ellos querían manejar la fuerza armada. Bueno, la manejaban. La manejaban. Hasta que vino la rebelión de nosotros, los militares, con el pueblo. Ahora es revolución pacífica, ya es imposible. Ahora, ellos. ¿Tú naciste en qué año? En el 87. 87. Tú eres hija de la revolución. Así como los deportistas, nuestros deportistas, son hijos de este proceso, pues. De este tiempo. De este tiempo en revolución. Ahora, vas a ser al Férez de Navío en diciembre. ¿Qué fecha es la graduación? No hemos puesto fecha todavía. De diciembre. De diciembre. Claro. Siéntate, por favor. Gracias, señor almirante. Acompáñanos acá, por favor. Alirio, acompáñanos acá, el comandante de la Guardia Nacional. Ayer ha muerto, lamentablemente, el comandante de destacamento de fronteras, allá en Maracaibo. Sí, señor almirante. Sí, se está investigando. Lo asesinaron. Sentimiento a toda la familia. ¿No? ¿Cómo se llamaba? Recuérdame el nombre. Juliado Franceschi. Juliado, sí. Yo tengo la ficha. Eso fue anoche. Anoche. Porque yo salí de Maracaibo. Despegamos de Granodeo, o fue de, ¿cómo se llama? Del aeropuerto de acá, de la costa oriental. No me informaron nadie. Estaban los hechos militares. O sea que mientras nosotros volábamos, ocurrió el hecho anuntal. Hola, muchachos, ¿qué tal? Ahora, fíjate. Entonces, la ley, la nueva ley, crea las milicias populares. Lo que era la reserva, pues, pasa a ser las milicias nacionales bolivarianas. Las milicias, esa es otra cosa. Misión 13 de abril. Hay que organizar la guardia territorial. Aquí mismo. Aquí mismo. No es que se van a ir por un cuartel, ¿no? Aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes, ya graduados, de alfereces de navío, subtenientes de la guardia, del ejército teniente, pudieran venir aquí como instructores a crear la guardia territorial en la bombilla, en los barrios? A compartir, compartir, a convivir la nueva concepción de una fuerza armada entregada al pueblo. A formar los batallones de milicias bolivarianas en los barrios. No necesariamente solo los que están formados en un cuartel, ¿no? Aquí hay, bueno, ¿cuántos hombres y mujeres? Levanten la mano los que quieran estar en las milicias bolivarianas. Mira, bueno, yo daba el primero, teniente de milicia. Jessy, teniente de milicia. Tú también estás en la milicia. Tú estás en la reserva. Un beso, mi vida. Ve, no hay edad para estar en la reserva. En la milicia bolivariana. Bueno, el PP también. El PP tiene intrusión militar, ¿no? Elemental. El cadete. Tirador experto, recuerdo cuando eras nuevo. Bueno, yo quería saludarlo, felicitarlo. Y pedirle que apuremos, bueno, tomemos todas las medidas para que él termine ahora. Ahora, cuando yo estudié en la escuela militar, en la academia, eran cuatro años. Después inventaron que un quinto año. Yo considero, consideramos que no hace falta que sean cinco años para graduar a un subteniente. Un alférez de navío. Licenciado en ciencias y artes militares. Entonces hemos vuelto a los cuatro años. Eliminamos la escuela básica. Eliminamos la escuela básica. Y los muchachos entran directo a su escuela. A la Fofax, a la escuela naval, a la escuela de aviación, a la academia militar. Y donde está funcionando hoy la escuela básica, que ustedes tuvieron un año ahí, ahora va a funcionar la escuela de oficiales técnicos. Los suboficiales van a pasar a ser oficiales técnicos. Bueno, quería saludarlos, felicitarlos y desearles mucho éxito. ¿Quieres decir algo? Ahí está el micrófono, mira. Bueno, en nombre de mi promoción y de la Escuela Naval de Venezuela, queremos invitarlos a que pase nuestra escuela naval. Todos los cadetes de la Escuela Naval manifiestan que quieren verlo, quieren su presencia en nuestra escuela. Ya que estamos muy contentos con esta revolución. En esta pasantía nos hemos dado cuenta de todos estos cambios. Ya que, como usted sabe, en las escuelas militares es una especie de cúpula donde no nos damos cuenta realmente de qué es lo que está sucediendo. Y aquí, bueno, nos dimos cuenta de todas estas misiones del Frente Mirandino que trabaja para ellas, el Frente Francisco de Miranda que trabaja para ellas. Todas estas actividades que están haciendo la revolución y que el socialismo sea posible para crear un... Que todas las personas que están bajo un nivel, seamos ahora todos iguales. Estamos todos capacitando a otras personas que no tenían estudios, no tenían ayuda, por lo menos descapacitados, que ahora están formando parte de las empresas, trabajando con talleres que se les imparten en las escuelas especiales. O sea, de verdad que estas pasantías nos han servido de mucho y que continúen las pasantías. El resto de los demás cadetes, cuando sean alférez, se les den estas pasantías como algo obligado para que nos demos cuenta realmente qué es lo que está pasando en nuestro país. Hay que incluir... ¡Bravo, bravo, bravo! Hay que incluir en el pénsul de estudios las pasantías. Y a lo mejor no solo para el último año, sino desde el tercer año. Tercer y cuarto año, se trata de varios niveles. Ahora fíjate, hija. Yo le digo hijo porque son como los hijos de todos nosotros. Mira, tú sabes lo duro para nosotros, los jóvenes militares de los años 80. Lo que nos pasó a nosotros, no puede pasarles a ustedes. ¿Qué nos pasó a nosotros? Muchas cosas, pero una dramática. Una dramática. Yo era teniente. Empecé a conocer más la realidad porque, como tú dices, nos querían tener como en una bola de cristal. Una jaula de cristal, más bien. Como en una... ¿Cómo se llama? Encapsulados. Una cápsula. Aislada de una realidad. ¿Eh? No, pero la realidad desbordó todo y nos desbordó a nosotros. Nos cayó encima. ¿Eh? Entonces resulta que todos estos pueblos, todos estos barrios y aquellos, millones de hombres, mujeres, viviendo en un país con tanta riqueza como Venezuela, llegaron al extremo de la pobreza y la miseria, que no tenían ni para comer. No había ni para comer. Que una familia de estos barrios se pudiera comer un bistec. ¿No? Eso era un lujo. Comer carne aquí de res era un lujo. Las madres... Ahí están las estadísticas, yo no estoy inventando. Tenían que comprar terrarina para darle algo de comer a sus hijos. Como ayer el comandante Arias Cárdenas me dijo, mira Hugo, lo que tú hablaste hace poco, hace poco yo hablé de unas galletas de tierra que están comiendo a los niños de Haití. Ayer me trajeron una. Es una mezcla de tierra con un poquito de azúcar. No es mentira. Eso lo leí yo en un informe que me llegó de Haití. Por ahí anda la galleta. Yo quedé en mostrarla hoy. No la trajeron. Una galleta. Pero es de tierra con azúcar. Y eso es lo que comen los niños de Haití, la mayoría. No hay leche. No hay maíz para hacer harina. No tienen comida. Así estaba Venezuela. Y ¿sabes qué ocurrió? Tú lo sabes. Tú tenías... Naciste, me dijiste, en el año... 87. 87. Bueno, dos años después. Tú tenías dos años cuando esto explotó. El Caracazo. Y entonces, ¿qué pasó con aquello... No, la galleta. Pero es que ayer me trajo... Aquí están... En Haití están comiendo galletas de barro. No hay nada más para comer. Pero ayer me dieron una galleta. De barro. Debe estar por ahí. No la trajeron. Bueno. Fíjate. Ah, explotó el país. Eran los gobiernos estos. ADE, COPEI y sus derivados. ¿Quién mandaba en el país la oligarquía? Esta misma. Los mismos nombres. Ahí están. Yo siempre digo, ojalá que no se mueran. No. Que sigan vivos y dando... Y hablándole al país. Porque esos son los rostros del pasado. Para que no olvidemos de dónde venimos. Y hacia dónde más nunca debemos ir. Ellos controlaban PDVSA y se robaban. La mayor parte del recurso. Lo que quedaba aquí, porque el imperio se llevaba el petróleo, regalado. Cuando yo llegué a presidente, el petróleo estaba en 7 dólares un barril. No se le ganaba casi nada. Porque sacar un barril de petróleo y procesarlo y colocarlo allá, cuesta como 5 dólares. Así que no se le ganaba casi nada. Y ellos le sacaban entonces la plusvalía. Nos pagaban casi ni impuestos. Venezuela estaba quebrada. Ahora tenemos un barril a 100 dólares. Y una economía creciendo. Ahora, diciendo lo que nos pasó a nosotros. El pueblo salió a aclamar a la justicia. Y entonces nos mandaron a nosotros a parar al pueblo con fusiles. Y nosotros, los militares, aun cuando yo no lo hice físicamente, ni lo hubiera hecho. Yo ese día me hubiera alzado si hubiera tenido comando de tropas. Pero yo vi el horror. Y yo era, ya era mayor. Trabajaba en Palacio Blanco, por cierto. El ejército, la marina, la guardia, la aviación también en menor proporción, pero también masacramos al pueblo pobre. Miles de muertos hubo aquí. Tetare fue uno de los que más sufrió. ¿Ustedes lo recuerdan? Aquí hubo una masacre. En la escalera. Así la llaman, ¿verdad? La escalera de la muerte. ¿Cuánta gente murió ahí, compadre? Se dice que aproximadamente, en esa escalera de la muerte, aproximadamente unos 72 muertos, más o menos. Lo que es nada más esa parte, porque de Mezucar lo tiraban. En la escalera nada más, en la Mezucar, a nosotros nos mandaba, la policía metropolitana, a tirarlos por las escaleras, y nosotros con el miedo de que nos tirarán a nosotros por ahí. O sea, se dice que son 75 más muertos. Policía, DICIP, ejército, guardia, masacraron. Mire, yo recuerdo que las tropas paracaidistas echaron tanto plomo al Cerro del Valle y coche, que por allá arriba una torre de esas grandes de energía se cayó, de tanto impacto. Porque fue a alinear tropas y... ¡Gracias!